¡Suscríbete! 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 Activa el modo Betano con nuestro bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Hablemos de hincha hincha. Tú, ¿qué dices amar a tu club? Que quizás no puedas ir al estadio. Se entiende. Que tal vez no tengas la última camiseta. Se entiende. Que no puedas acompañar siempre a tu equipo. Se entiende. Pero que a la hora de ver a tu equipo, lo hagas por una señal pirata. Eso sí es imperdonable. La televisión es un ingreso fundamental para tu club. Por eso, cada vez que miras pirata, estás perjudicando a tu equipo. Suscríbete a los canales oficiales. Sé un hincha de verdad. No seas un hincha bamba. El fútbol peruano y toda su gente. Bliderg. Una historia llena de premios y récords logrados. Y con más de 60 años de experiencia. ¿Qué? ¿Pensaron que estaban hablando de mí? No. Ese es Betson. Regístrate y juega. Betson. Una apuesta hace la diferencia. Miami los está esperando. Qué viajecito, ¿eh? ¿Ya has contratado a Ciscar para todos? No. Ya te veo quedándote dormido al sol. 3,500 dólares. Un detalle. Te puede pasar. Mejor viaja más tranquilo. Con Asisca. Domingo. Liga 1 te apuesto. Los Chancas versus ADT. Sport Juan Cayo versus Cusco. L1 Max. Me gusta. Te apuesto sabe que la pasión por el fútbol está en todas partes. Y en cada lugar tiene un nombre diferente. Unos la llaman garra, fuerza, furia y otros corazón. La pasión lleva nombre de ciudades, guerreros, escritores, héroes y poetas. Aquí hay pasión desde el nivel del mar hasta las alturas. Toda esa pasión hoy se llama Liga 1 te apuesto. Estamos comprometidos con la selección y ahora también con la Liga 1. Te apuesto. Tu pasión en todo lugar. Líder, una historia llena de premios y récords logrados. Y con más de 60 años de experiencia. ¿Qué? ¿Pensaron que estaban hablando de mí? No, ese es Betson. Regístrate y juega. Betson, una apuesta hace la diferencia. Volvemos, señoras y señores, a esta nueva edición del superclásico del fútbol peruano. Entre el Enzalima y Universitario de Deportes. A través, como siempre, por supuesto, de la señal de L1 Max. Estoy acompañado, por supuesto, con todo el equipo periodístico de producción y técnico. Que va a tener la responsabilidad de llevarle este partido hasta todos sus hogares. Me estoy refiriendo primero, por supuesto, al señor Eric Delgado nuevamente. Bienvenido, Eric, formalmente ya a la transmisión del partido. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Como nuevamente, bueno, acá esperando ya el pintazo inicial para poder, este, bueno, comentar lo que podamos ver de lo que pase, lo que ha pasado en la semana por la cabeza de los estrategas. Ojalá que nos brinden un gran partido con muchas ocasiones de gol. Y, bueno, que haya goles, no que a uno le guste un clásico con goles. Creo que es lo que más todos esperamos. Definitivamente. Señor Winston Rett, la bienvenida nuevamente. Hoy el arbitraje también, por supuesto, juega un papel importante. Y usted bien dice siempre, el cuerpo arbitral es el tercer equipo en un partido de fútbol. ¿Cómo te va? Mi querido Daniel, buenas noches, Eric. Un saludo para Gustavo, para Camila, amigos de L1 Max. Un abrazo para todos ustedes. Efectivamente, el arbitraje es importante el día de hoy. Es el tercer equipo. Diego Aro es el responsable de que hoy día el partido se conduzca de la mejor manera. Pero no solamente Diego Aro, ojo, sino también necesita la colaboración de los que jueguen el partido. Correcto. Bueno, antes de saludar, por supuesto, a quienes van a tener la responsabilidad de trabajar a nivel de campo con todos ustedes y con cada uno de los equipos, vamos a ver un historial. Vamos a ver un historial, por supuesto, que tiene que ver con relación a los números entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en la historia de los clásicos que ustedes están viendo en estos momentos en sus pantallas. Y ahí lo están viendo, por supuesto, todos ustedes, con cuatro partidos jugados, un partido empatado y tres compromisos a favor del conjunto de Universitario de Deportes. Son los últimos compromisos que se han venido jugando y desarrollando, por supuesto. Así que vamos a ver si Alianza está en la posibilidad, por supuesto, de romper esta racha negativa que mantiene con los cremas en los últimos tiempos. Vamos a nivel de campo, por supuesto, a saludar a quienes van a tener la responsabilidad de trabajar con ambos equipos, tanto con Alianza Lima como con Universitario de Deportes, como siempre, con el cuadro íntimo de la victoria, como ya es costumbre y tradición, la señorita Camila Zapata. Cami, ¿cómo te va? Muy buenas noches y bienvenida. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludar a todos, a Gus y a Combe aquí en campo y a todos los que nos acompañan en la transmisión. Hay que contarles que en el Estadio Nacional íntimos y cremas se han enfrentado en 156 oportunidades. Hay saldo favorable a Alianza Lima, 65 victorias para ellos, sobre 52 triunfos merengues. 39 fueron empates y, además, otro gran detalle donde empezó esta historia de los clásicos fue aquí en el Estadio Nacional en 1928, conocido, por supuesto, como el clásico de los bastonazos. Esto, señoras y señores, cuando en estos precisos momentos saltan al terreno de juego, tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes. Y comenzó la lluvia de papelitos también en Hugo Sol y Blanco, que comienza a pintar todo el cielo del Estadio Nacional de Lima en este partido importante, en este partido trascendental, en la tercera jornada de la Lía 1, que ha puesto 20-24. Ya está Alianza, ya está Universitario de Deportes en el terreno de juego, señores. Para todo lo que va a ser, un saludo protocolar a los colores del inicio del partido. Aprovecho para saludar a quien va a tener la responsabilidad, como ya es costumbre también, por supuesto, con todas las privicias de Universitario de Deportes, el señor Gustavo Peralta. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal y cómo te va? Buenas noches. Un saludo para ti y para todos los compañeros. Universitario de Deportes no pierde desde hace 5 años y 2 meses de visita a Andalianza Lima. Además, las últimas 3 veces la U no recibió goles de visita ante el cuadro Blanco y Azul. Hoy el titular Jorge Murrugarra, que el año pasado jugó 22 partidos, este año ante Grau, y cada vez que jugó, la U no perdió. Correcto, gracias. Hay esta Universitario de Deportes que repite la misma indumentaria con la que terminó saliendo campeón en la temporada 20-23, ese recordado clásico en el estadio Alejandro Villanueva de la victoria. Voy a saludar, por supuesto, en otro sector del estadio nacional, porque hoy tenemos cobertura completa en este superclásico del fútbol peruano, a la señora Eduardo Combe, el hombre de los números aquí en L1 Max. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches y bienvenido. Bueno, vamos de inmediato con Eduardo Combe, antes vamos con la formación local, así va a formar Alianza Lima. En el arco, Sarabia, de Libero Fuentes, de Stopper por derecha, Ramas por izquierda, Freites, de Lateral Volante por izquierda, de Arrigo por derecha, Serna. De Ancla, Regui. Más adelantado, Rodríguez con Catriel y arriba, Waterman con Barcos. 3-5-2, Dani. Correcto. La formación de Alianza Lima en esta oportunidad, con la inclusión de Yamir de Arrigo. Vamos con los suplentes en Alianza Lima, Camí. Ángel de la Cruz, Piero Vivanco, Renzo Garcés, Axel Moyano, Marco Guamán, Jesús Castillo, Ricardo Lagos, Gabriel Costa y Franco Sanelato. Y así va a formar también la visita, antes, por supuesto, vamos a ir con las autoridades, con las autoridades que van a impartir justicia en este partido, comandados por el señor Winston Rettigui. Diego Arro, árbitro principal, los asistentes mundialistas, Michelle Orúe, Jesús Sánchez, Pablo López de Cuarto, en el bar Jordi Espinosa, en el bar Johnny Boso, Quality Manager y asesor Víctor Hugo Carrillo. Correcto, señoras y señores, son los encargados de impartir justicia en este partido, en este superclásico del fútbol peruano, entre Alianza Lima y Universitaria Deportes, va a ir el saludo respectivo, Aldo Corza con Hernán Barcos, por supuesto, y también el sorteo correspondiente, Aro que tira la moneda al aire, la gana Barcos y a ver qué elige. La U escogió cancha, va sobre el sector de la Tribuna Popular Sur, así que al saque va a ir la representación de Alianza Lima. Viene la foto de Rigor y ahora sí, así va a formar el once de Universitario Deportes. En el arco, Britos, de Líbero Riveros, de Stopper por derecha, Corzo por izquierda, Di Benedetto, de lateral, Volante por izquierda, Porto Carrero por derecha, Polo, de ancla, Murrugarra, de interior por izquierda, Concha, más adelantado, Christopher, y luego arriba, Flores, Condor, Regará y 3-5-2 también, Dani. Y estos van a ser los hombres que van a acompañar a Fabián Bustos en el banco de suplentes. Sí, Dani, Diego Romero, Marcos Arabia, Nelson Cabanillas, Piero Guzmán, Yuriel Celi, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, José Rivera y Christopher Olivares. Correcto. Betano, el juego comienza ahora. Bueno, señoras y señores, ahí está la gente de Alianza Lima, juntándose en la mitad del campo para dar la arena final, encabezados por Hernán Barco, su capitán. Dani, te doy un dato, dos scouting están en la tribuna, son equipos de la MLS, el Inter de Miami y el Cincinnati. Muy bien, luego me dices a quiénes han venido a ver, ¿eh? En general a los dos equipos. Mira tú, vamos a ver a señoras y señores, todo va quedando listo, la gente universitaria también da su arenga. En el medio sector de su propio terreno de juego, el portero Sarabia que recibe el aplauso de la tribuna Popular Norte. El arquero Buritas, que va sobre el sector de la tribuna Popular Sur, escucho. Hubo abrazo fraterno entre gustos y restrepo hace instantes. Muy bien, los técnicos, por supuesto, colaborando con el espectáculo, con la paz, por supuesto, que tiene que primar, que tiene que ser fundamental, que tiene que ser clave para lo que significa el desarrollo del espectáculo y el crecimiento y la madurez futbolística que necesita tener la sociedad futbolística peruana también, por supuesto. Todo va a quedar listo, señoras y señores. Arco queda la tribuna Popular Norte para el portero Sarabia de Alianza. Arco queda la tribuna Popular Sur para el portero Buritas. Y la pregunta de rigor, antes del arranque del partido, es ¿quién va a mover la pelota que hasta primer tiempo? Hernán Barcos, chinito. Muy bien, el número 9, el pirata. Y si te pide un nombre a seguir, Camila Alianza. Catriel Cabellos. Y si te pide un nombre a seguir, el currido recitario, Gustavo. Diego Dorregaray. Correcto, señores. Betano, el juego comienza ahora. El silbatazo de Diego, ahora señores, arrancó el partido. La movió Alianza. El balón que venía sobre la derecha, la saca Porto Carrero, que reclama una falta. Infracción que la pite, la sanción a Aro, señores. Había quedado sentido el ecuatoriano en esta primera acción. Tu juego. Tiro libre para la U. Frente a la pelota se va quedando Matías Di Benedito. Dani, en esta primera sanción, lo que trata Diego Aro es control del juego. Lo que conversábamos en la previa. La pelota que viene larga. Aparece Aldeiro Fuentes. Saltaba Barcos. Di Benedito. Falta, señoras y señores, en contra de Kevin Zerna, me parece. Tiro libre que favorece el conjunto de Alianza Lima. Sí, Kevin está tendido. Aqueja mucho dolor en la zona posterior de su pierna derecha. A ver, Winston. Vemos la repe. Vemos la repetición. Fue Di Benedito con todo. Sí, es falta, pero no es una falta para Tarjeta María. Se lo llevó puesto a Kevin Zerna. Lo agarró de costado, ¿no? Así es. Es una falta imprudente que no amerita amonestación. A ver, vamos un poquito con el parado rápidamente. De ancla, Murrugarra. Interior por derecha va Concha. Por izquierda, Christopher. Detrás, básicamente, de Dorregaray va Edinson Flores. Y por el lado, Alianza Lima va de ancla a Regui. Le tiró por derecha Catril. Y por izquierda, Sebastián Rodríguez. Tiro libre para Alianza. Vamos a ver. Va a venir el servicio Rodríguez, justamente. Pelota que va sobre un costado. La tira acá arriba dentro del área. Golpe de cabeza defensivo por parte de Universo Citario. Waterman que pelea ese balón. La pelota se va a perder fuera del terreno. El juega, señores, saque de arco que favorece al conjunto de Universo Citario. En este primer minuto del partido. Arrancó haciéndolo en hora, lo que significa un clásico del fútbol peruano. Erick, con pierna muy fuerte. Bueno, vamos a ver. Ahí saque de arco que favorece al cuadro de Universo Citario. El portero bonito. La pelota arriba para elevación. Sobre el campo de Alianza Lima. Alianza Lima. Trataba de jugar Rodríguez. Intentaba aparecer. Javier de Rigo, señores, sobresectora izquierda del campo. La pelota se ha perdido fuera del terreno. El juego bilateral que favorece Alianza Lima. El corte era por parte de Aldo Corzo. La pelota atrás. Fuentes. Sarabia. Sale con los pies el portero de Alianza Lima. Ramos. El panameño atrás con Sarabia nuevamente. Para intentar tirar la larga para buscar a Hernán Marcos. Fuentes. La salida por intermedio de Freitas. Ahora intentaba Rodríguez. Fuentes. Ramos. La tiraba larga. La presión de Dorregar. Ahí la pelota se va a perder fuera del terreno. El juego saque de costado lateral que favorece a Alianza Lima. Ahí está Giovanni Ramos. La lleva pidiendo Kevin Serna. Barco que tiene que retraerse. La pelota que va sobre la ubicación de Serna. Intenta Alianza. Apoyaba Waterman. Corzo que quedaba como libero. Andy Polo atrás por el portero de Britos. Larga el envío de Britos. Sacándose el problema encima simplemente. Ahora es una constante. Adi Beneto sale de su posición natural. Posicional para ir sobre Serna. Y en dos ocasiones. Pase largo. Y arranca Alianza. Señores. Va de Arrigo. Sigue de Arrigo. En cara de Arrigo. En el mono a mono con Polo. La suelta hacia atrás. Cuidado. Barro. Rodríguez en el centro. Llega Barco. La acción de fuego. La pelota se pierde afuera del terreno de fuego. Saque de Arrigo que favorece a Univer Rositario. No. Creo que como lo estábamos manifestando contra Alianza. Va a tratar de aprovechar las bandas. Alianza Lima con de Arrigo por la izquierda. Va a tratar de abrir la cancha. Para poder darle espacio a los delanteros. Y tratar de que puedan llegar con mucha más facilidad al área. Pero creo que la U está bien parada. La U tiene un equipo. Sobre todo en línea defensiva es un equipo sólido. Por algo no salieron campeones hace poco. Así que creo que por el lado defensivo. No podemos negar que la U va a tratar de contrarrestar este tipo de jugadas. La pelota fuera. Y lateral. Señora que favorece a Alianza Lima. Somos L1 Max. Dani. Sí, escucho. Bustos le dice a Portocarrero. Lo sigues a hacer a todos lados. Termina como lateral si es posible. Ajá. La pelota la tenía Fuentes. Trata de salir a Alianza. Hay infracción, señores. Cae al piso Freitas. Infracción de Edinson Flores. La pelota que venía larga. Lo buscan ahora Kevin Serna. Aparece Serna. Se le muestra Catriel. Ahora sigue Serna con la pelota. En cara Serna. Cabellos. La pelota que va. Sobre la ubicación de Arregui. Barcos. Mano la entrega de Pirata. Cortaba Murrugarra. Insiste Alianza. Va Barcos. Frena ahora. La pelota pegó en aro. La pelota pegó en aro, ¿no? Y se va a reanudar con Balón a Tierra. Ciertamente, señoras y señores. Vamos a ver. Le dice. Me chocó, le dice a Rivero. Me chocó. ¿Qué pudo hacer? Vamos a ver. Eduardo Combe. Te da la bienvenida formalmente a la transmisión. ¿Cómo estás? Gracias, Daniel, Tal y todos en la transmisión. Buenas noches y también a los que nos ven aquí en el Uno Max. Vamos a empezar con dos ratitos. Partido 100 de Hernán Barcos en la Liga 1. Te apuesto. Desde su debut en el 2021 en la primera división de fútbol peruano. Y Canchita González y su clásico después de casi nueve años. O sea, en mayo del 2015 una derrota ante Alianza Lima en Matute. Aquí atacó a Rivero Citario. La tenía Jairo Concho. Hombre de Alianza que caía al piso. Falta y a estiró libros, señores. Que favorece al conjunto de Alianza Lima. Presión alta de Alianza, ¿no? Trata de no dejar jugar a la U. Estalonada y asfixiante. Presión alta. Creo que lo que le criticábamos mucho a Alianza el año pasado, hoy ya no se ve, ¿no? Aquí va Alianza, Reites, Rodríguez. La tira al fondo, ¡cuidado! No se tocaron al claxon ahí en Tebritos y Corso, señores. La pelota se pierde fuera del terreno. Juego saquear a Comaralabú. Bueno, y Te Apuesto se une a la pasión del fútbol peruano. Siendo nuevo sponsor oficial de la Liga 1. Te Apuesto 20-24. Con Te Apuesto juega, gana y cobra el toque en www.teapuesto.pe y los más de 6.000 puntos de venta a nivel nacional. Te Apuesto, tu pasión en todo lugar. Somos L1 Max. Estamos desde el Estadio Nacional junto a Talías Cárate, junto a Erick Delgado, junto a Winston Reategui. En la cancha con Camila Zapata, Gustavo Peralta y Eduardo Combe. Todo el equipo periodístico de L1 Max distribuidos en el Estadio Nacional, por supuesto, para llevarles a ustedes las incidencias de este superclósico del fútbol peruano. Por ahora, 0 a 0 Universitario y Alianza, Alianza Local Universitario visita Riveros. Corzo. La pelota es de Andy Polo. Trata de ir Polo, el pelotazo largo para buscar a Edinson Flores, que se recostó sobre el sector derecho del campo. La pelota con Andy Polo. Flores se iba mostrando a Murrugarra para la entrega. Decide tocar atrás Riveros. Di Benedetto en la salida. El pelotazo largo frontal lo buscaban a Porto Carrero en velocidad. No hay nada, le dice, levántese. Eso está preparado también, ¿no? Bustos dice que hubo agresión, ¿no? No, vamos a verlo nuevamente aquí en imágenes, pero eso está preparado. Di Benedetto buscando el ataque al espacio de Porto Carrero, principalmente aprovechando la velocidad del jugador. Sin repetición, no hay falta. Y buscando la espalda de Ramos, que es donde Catría Cabello no está llegando hasta a cubrirle la espalda. Sale con la pelota Alianza. Rodríguez, que se recoge y bastante, ¿ah? Es que se vio el sector de Alianza Lima. Y nosotros pensamos, Dani, que iba a jugar un poco más adelantado, ¿ah? A Regui. Se ha recogido. Rodríguez. La pelota que va con Darrigo. La pelota atrás, Fuentes. Levanta la vista a Fuentes, decide tocar por un costado para que la vaya recibiendo Giovanni Ramos. A Regui. La pelota por el medio. Todo pasa por los pies de Rodríguez en Alianza. Intentaban con Fuentes. La va recibiendo Freitas. Va la marca Inson Flores. Fuentes. La salida por parte de Arregui. Ahí está el número cinco. Levantó la vista, levantó los brazos. Buscaba a sus compañeros para que se vayan mostrando. Rodríguez. Sale Alianza ahora. El envío largo y picó de Arrigo. Va de Arrigo a tirar el centro. La pelota al medio lo buscaban a Waterman. Atenta estaba en el cierre. Y Benedito, señores, para echar esa pelota fuera del terreno de juego. Lateral ofensivo y favorece a Alianza Lima en nueve con treinta. El servicio es clave, ¿no? Pero la importancia del lateral volante con profundidad. Y Yamir de Arrigo te lo va a dar constantemente llegando a línea de fondo. Parece que hasta ahora Restrepo ha tratado de, al sacar a la voz para poner a Arrigo, ha tratado de darle un juego por esa banda diferente a lo que habíamos visto de Alianza en estas dos fechas o tres fechas que venimos jugando, ¿no? Me parece que Arrigo tiene un desequilibrio diferente. Totalmente. Cami, Cami, ¿cómo se muestra Restrepo en estos primeros diez minutos? Lo mandó a Aldair Fuentes a cabecear. Justamente funcionó, pero luego se molestó porque no terminó de ejecutar la idea. Muy conforme con lo de Serna también. Le levantó el puñito como el señal de Me Gusta. Aquí intentaba Alianza Riveros que tiene que despejar como puede esa pelota, balona, que se va a perder fuera del terreno de juego. O antes había parado la acción de juego, ¿no? Así es. Diego Aros sancionó una falta. Hay un brazo extendido, brazo izquierdo de barco sobre el rostro y el perro. Efectivamente. Correcto. ¿Y cómo está el profe Bustos, Gustavo? Está que lo vive con intensidad, pero algo molesto por el sector derecho. Dice dos veces nos están entrando por ahí. Correcto, gracias. Salida que favorece Universo Hitario Deportes. Deportero Britos. Combe, no se pudo sacar los papelitos, pero ni con los aspersores, ni con nada, ¿no? No, nada, el frente de las bancas está lleno de papelitos y algún globo. Y los líderes para la U, señores, cagué a lo piso. Jugador de Universo Hitario, en este caso, era Christopher González. Di Benedetto intentó hacerle una guacha a Waterman y Waterman le dice, ¿qué haces? Se abrazaron y se rieron. Dani, estamos en 11 minutos y partido friccionado, ¿ah? Muchas faltas, muchas faltas. Eric, no aparece todavía Concha y Christopher, ¿no? Lo que pasa es que la presión alta que está haciendo Alianza está quitándole los espacios a la U. Es más, lo de Arrigo está tratando de que Polo se preocupe más por marcarlo a él que tratando de buscar atacar. Entonces, me parece que la U está teniendo problemas para crear fútbol. Y aquí, agárrense para que la tiene Porto Carrero, ¿ah? Y si prende la moto, Porto Carrero va para adentro. Cae dentro del área. Deja seguir Diego Aro, que está más cerquita la acción de Juegao Flores al piso. No, no compra Diego Aro, la pelota se pierde fuera del terreno de juego. Saque de arco que favorece al conjunto de Alianza Lima. Se vuelve loco Bustos, dos faltas le dice el cuarto árbitro. Daniel, Aro le dice a Porto Carrero, ya vas dos, ni una más le dice. Qué bien la hizo, la hizo muy bien Porto Carrero. Recordemos que cuando lo traen fue pensado como extremo por izquierda y se nota. A María para Fabián Bustos. ¿Por qué? Por reclamar, Diego Aro le dice, reclamo excedido, no le dice. Quinto clásico que arbitra Diego Aro. Todo esto en 12 minutos. Si mal no veo Bustos, le dice que por los papelitos no ve la zona técnica. Sí, pero es más que por la zona técnica, por los reclamos me parece. Efectivamente, Dani. La tarjeta amarilla, el entrenador de... Ah, no, le hace el gesto que por la zona técnica. Le hizo el gesto que por la zona técnica. No, le dice que no me salí de mi zona técnica, no me tienes por qué llamar la atención. Es lo que le dice. Aquí está con la pelota Waterman. No, digo, Aro le hace la indicación a Bustos de que le saca la tarjeta amarilla porque se sale de la zona técnica. No, 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 le saca la amarilla por el reclamo excesivo, dice. Ok, Arregui. Va con la pelota Alianza, señores. Vamos a tirar el centro, intenta Barcos, el rechazo Medias. Intento universitario ahora. Concha. Caía al piso Christopher González. Antes había una infracción, señoras y señores. Astero libre en mitad de campo que favorece al conjunto merengue. Hoy completamente de merengue. Va a tener que tener mucho manejo, Aro, porque es un partido más trabado que jugado. Y la verdad que a Christopher no se le va a permitir tanto traslado tampoco, Eric. Me parece que, bueno, como tú dices, está jugándose como un clásico normal. Es un partido friccionado, un partido que normalmente nunca tiene muchos espacios. Pero sí estoy viendo, por ejemplo, una mejoría de Alianza a lo que había visto yo normalmente. Y eso me da que ver que Alianza está, por ejemplo, presionando arriba, tratando de taparle las salidas. Polo no tiene facilidad para controlar. Mira, se la acaban de quitar. Polo está, en este momento, está más preocupado que de arriba que de arriba de él. Sin duda, pasó dos veces de arriba ya. Va al piso a Reggie, señores. Falta fuerte. Falta fuerte a Reggie, señores. Cartulina María, el primer amonestado en Alianza. Cami. Sí, señor. Tarjeta María para a Reggie. Y la producción me cuenta que también para Rodríguez hay que confirmar. Pero por ahora la tarjeta es para Reggie por la falta. Por la falta, ¿no? No, directamente. A ver, la repe. Segunda tarjeta amarilla de Reggie en el torneo. A ver. Todo, ¿no? A ver, Winston, mete tuya. Una tarjeta temeraria. Tarjeta amarilla. Entraña daño físico, pero no grave. Está al límite. Está al límite. ¿Me confirman si hay algún llamado del VAR? ¿Para mí? Están revisándolo. Si sacaban la roja y yo no. O sea, sí. No me hubiera sorprendido. Sí, sí, sí. Y discute Waterman con a Reggie, ¿no? Sí, o sea. Sí, totalmente. A ver, después de haber sido expulsado, creo que la prudencia era necesaria. O sea, el clásico te invita a las piernas fuertes, pero hay que saber. Ojo, que siempre hay que dejar en claro y hay que recalcarle a la gente que una vez que lo ves por televisión es diferente a la vemencia que ves dentro de la cancha y lo sabes tú, Winston, más que nadie, ¿no? Efectivamente, Erick, efectivamente, ¿no? A veces en la televisión el tema de las cámaras lentas. En cámaras lentas, exactamente. Ya es otra. Todo es penal y todo es falta. Efectivamente, ¿no? Bueno, tira libre, señores, para Nibar Rositario. Vamos a ver. Me parece que ahora le está diciendo a Riveros, espérate que la están revisando. Dani. Sí. Y Dorregaray le pide a Porto Carrero, llévalo, saca un centro y estoy ubicado. Bueno, sigue el fútbol. Quedó con la tarjeta María Reggie nada más. Tira libre para Nibar Rositario. La pelota la tiene Di Benedetto. Christopher González. Bailotea Christopher. Juega de espaldas, la tira atrás. Para que la vaya recibiendo Riveros. Aldo Corzo con alguna dificultad. La pelota con Jairo Concha y arrancó Nibar Rositario. Y por los señores, pelota que venía para él el rechazo a medias por parte de Fuentes. No pudo complementar allí Freites. Balogá afuera, lateral ofensivo que favorece a Nibar Rositario. Y efectivamente, ¿no? La presencia de Arrigo ha hecho que Polo esté mucho más fijado. Pensando en defender y todavía no lo hemos visto en vocación ofensiva. A ver. En cuanto a velocidad, Arrigo no tiene nada que envidiar a Polo. Entonces, lo tiene encima. Y es muy inteligente lo que ha hecho Restrepo al alinearlo a Arrigo en vez de Lago. Mira, por ejemplo, es un cambio bastante inteligente y estratégico, ¿no? Corzo. Se muestra Jairo Concha que le marca la acción de juego. La pelota que viene para él. Arranca Jairo. ¿Se le fue o no? Deja seguir el árbitro. Flores ahora. Polo que penetra. Polo para adentro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Lago! ¡Andy Polo la primera vez que pasó sobre el campo rival. La primera vez que pisó el área de Alianza, señores. Ataque por la derecha y ante la salida de Zorovia. Se la toca por encima. Y la pelota se va adentro y se decreta la apertura en el marcador. En 17 minutos. ¡Gol de Lagoas! ¡Universo Italia 1! ¡Alianza Limo 0! Una jugada, ¿no? La tiene Concha Temporiza. Lo ve Edison. Edison en primera para la progresión en ataque de Andy Polo. Y Andy Polo define a placer. ¿Qué me dices del arquero, Eric Guillermo? Mira, me parece que es una pelota de donde... Yo creo que un arquero... Sarabia es un chico que tiene grandes condiciones. A mí me gusta mucho. Es un arquero con un futuro... Un gran futuro. Pero me parece que podía haber cubiertos... No había otra. Tenía que meter... Tenía que patir al arco al primer palo. Hay que morir con su palo, a veces. Tenía que haber muerto con su palo. Porque hay diferentes maneras de... Hay diferentes jugadas. Y hay veces tú el palo lo puedes desproteger cuando tienes un jugador a tu derecha, ¿no? Cuando viene alguien entrando puedes desproteger porque sabes que puede haber una jugada diferente. Pero creo que acá no había de otra que patir al arco. Totalmente de acuerdo. Iba a la arco. Y necesito una, Andy Polo. Una necesito. Dani. Diga, Gustavo. Andy Polo, que la anota por primera vez con camiseta universitario de Alianza Lima. Solo la había anotado una vez y fue en el 2013 jugando por la Universidad San Martín. Cuando se anotó el gol, un seguridad privada, se puso un poco, me creo, con algunos jugadores y la policía lo retiró del campo. Bueno, ¿y cómo reaccionó Gusto, Gusto? Bueno, muy feliz, muy contento. Lo gritó con bastante euforia el técnico Crema. Y por el otro lado, Cami, ¿cuál fue la reacción de Restrepo? Un apunte de Bustos, apenas fue el gol, gritó hacia el cielo, gracias Dios. Ajá, correcto. ¿Y Restrepo cómo reaccionó? Muy tranquilo por ahora el técnico colombiano. Lo que sí ocurrió fue que Serna apenas fue el gol, agarró la pelota, fue al medio. Y como no había ningún jugador de universitario, intentó sacar, pero corrió desesperado Corza para impedir que saque Serna. Bueno, todo esto en 19 minutos, señores, estamos una acera que la marcadora está ganando Universitario Deportes, Alianza Lima. Y ustedes me ayudarán con los datos, Gustavo y Cami, pero universitario y los goles rápidos tienen una tendencia interesante. Hablábamos de romper la paridad sobre los 15 o 20 primeros minutos, cambia mucho el trámite del partido. Sí, por supuesto. Es más, de verdad, de verdad, si nos ponemos a analizar, Alianza había tenido dos salidas por los costados, perdón. Sí, Daniel. Otra tarjeta amarilla. Winston. Freitas, ¿no? Así es. Para Jairo Concha. Para Concha, sí. Sí, para Jairo Concha. Para Jairo Concha, número 17, el segundo molestado del partido. La policía está sacando hinchas de universitario que estaban en la tribuna. Oh, sí. Sí, al parecer hay infiltrados. Daniel. Sí, escucho, combe. Andy Polo que debutó en 2011 con la U en un partido contra Alianza Atlético que se hizo famoso en un subamericano sub-17 al anotar tres goles al igual que Edison Flores. Jairo Concha y Aldo Corzo son los ex-Alianza de la U. En Alianza no hay ningún ex-universitario. En esa jugada bien amonestado Jairo Concha, por falta temeraria. La pelota ahora es de Serna. Bala acá atrás. Salía Fuentes. Balón por la izquierda. Freitas Rodríguez. Aparece Rodríguez. La juega con Freitas. Levanta la vista Freitas. Va a tirar el centro. La pelota arriba. Salía colando en el arco de Britos. Que estaba atento para contener ese balón cuando iba merodeando y llegando. Hernán Marcos. La pelota arriba. La pelea Flores. La juega con Jairo. Y ahora Andy Polo de taquito con Jairo. Estira la pelota por la izquierda para que vaya corriendo Christopher González que no va a llegar a la acción de juego. Ahí saque de costado lateral para Alianza en 21 minutos. En este primer tiempo. 1 a 0 el marcador de un partido de Talías Karate. ¿Que te está gustando Siona? Sin duda. Me está gustando muchísimo. Intenso. Como uno espera el clásico sin duda. ¿Y a ti Erick Delgado te está gustando Siona? Sí. Ya me parece que ahora con el gol se abrió el partido. Me parece que la... A ver. No. No pasa nada. Me parece que el partido se abrió un poco. Y bueno. La efectividad de la U ha sido increíble. La única jugada que tuvo la ha concluido. Estamos con 1 a 0. Ha pasado algo muy parecido a la final del año pasado. Sin querer. Entonces vamos a ver como reacciona Alianza hasta ante la pegada. Winston. ¿Te está gustando de ti el partido o no? Sí. Es intenso. Un gol sorpresivo. Como dice Erick. En la única ataque. Eso va a hacer que Alianza adelante de sus líneas. Y Universitando tenga más espacio para jugar. A vos le debe estar gustando y bastante compromiso. ¿No? Sí. Habla ahora con Edgardo Adinolfi. El asistente. Y bueno. Le dice algunas indicaciones sobre el sistema defensivo. Bueno. Ahí. Y veíamos una repetición a ver si la pelota se llegó a ir o no al lateral. Queda para la polémica. En la jugada de gol. Queda para la polémica. Por supuesto. Igual el Barna ha chequeado lo que me dicen. Porque claro. Tiene que salir toda. Toda. Absolutamente toda. Obviamente a Restrepo no le está gustando a Nadito hasta el momento. Cami este 1 a 0 en contra. Todavía se mantiene tranquilo y aplaude constantemente. Ok. Aquí está con la pelota Alianza. Arranca Serna. Arranca Serna. Va Kevin Serna. Tiró el centro. Gol. Le iba quedando barcos. Ahora Garrigo Rodríguez. Intentó sorprender con un remate. Afuera señores. Saque de Arca que favorece a Lima Rositario. Seguimos 1 a 0 en el marcador. Y esta es la reacción un poco de Alianza Lima en el desequilibrio con Kevin Serna. Un centro pasado. Bien la cobertura de Aldo Corzo que siempre está bien ubicado. Y a cachetazo Sebastián Rodríguez quien intenta sorprender al borde del área. Sebastián Rodríguez me parece que es un jugador diferente. O sea, es un jugador, es un 10 típico. Un 10 que viene a recoger la pelota desde su campo y trata de culminar. Ahora no tuvo suerte pero me parece que es un jugador que le puede dar a Alianza algunas cosas diferentes. Intentaba Christopher. Caía al piso. Sale Alianza. Ahora la pelota larga por parte de Arregui. Y la intención es buena. El pase al espacio aprovechando la velocidad de Cecilio Waterman. Falta. Tiro libre. Cuidado, ah, quedaron, quedó mal Christopher. Chocaba con Arregui, ¿no Cami? Sí, y Arregui se molesta mucho. No es fútbol, dice esto. Rivero dice escodo, le dice al cuarto árbitro. Veíamos la reiteración de la jugada también. Sí había un codito arriba por parte de Arregui. Que ya está amonestado. Recordemos. Está jugando a la límite, está jugando completamente al límite. Al límite, ¿no? Y creo yo que Diego Arro ya tiene esa lectura respecto. En este es el momento que alguno de los llamados a ser grandes en el equipo tiene que acercarse y decirle que baje un poco las revoluciones. Me parece que Arregui está confundiendo la vehemencia, ya la está confundiendo, ¿no? Vamos a ver la tira libre para el Rivero Citario. Fuerte viento, ¿eh? Sí. Acá es un órgano arriba, pero bueno. Pelota por elevación, falta en contra de Waterman. Dejó seguir Diego Arro, ¿eh? Barcos. Sale Cabellos, ahí está Catrele. Barcos. Levanta la vista, Barcos equivocó con el pase. Corta, intercepta Jairo Concha. El pase con Flores. Arranca en el mano a mano con Fuentes. Sigue ahora Flores, señoras y señores. Va a tirar al centro la pelota arriba, buscándola a Dorregar. ¡Ay! No le quedó esa pelota a Christopher González. Sale Alianza ahora, Burrugarra. Recupera para Oribarro Citario. Arranca Portocarrero, señores. Va Portocarrero, va el ecuatoriano. Tira el centro. La pelota de lado a lado. Ahora Portocarrero falta afinar el servicio, pero en el cambio de ritmo te mata. Es un velocista. Es un velocista. Es más, donde no jugar al fútbol me parece que podría haber sido atleta tranquilamente. Y cuando llega la U al área de Alianza, crea susto, de verdad. Las pocas que llega, de verdad que llega muy, muy bien. Aquí el encontrón entre Inson Flores y Amir de Rigo. Tira libre para Alianza en 25 minutos, señores. ¡25 minutos en este primer tiempo! Daniel, desde que se remodeló el Estadio Nacional, la U ganó tres clásicos. Al último, en 2016, por 1-0 con gol del Charapa, Rengifo, hoy en ADT. Aquí está con la pelota de Arrigo. Caía el piso barco, sigue de Arrigo, engancha de Arrigo, marcaba a Burrugarra. Ahora Catriele, Christopher. Todo pelota, dice el árbitro. Aquí aparece Canchita, arranca González. A ver quién se desprende. Portocarrero por la izquierda. Lo venía haciendo en este dueno. Es este dueno que parece... Y si no es que Vincerna no lo agarra. Sí, sí, Vincerna es que lo tiene que perseguir, seguros. Pero ahora... Parejitos en la velocidad, te digo. Exactamente, pero ahora pasamos a ver que Vincerna se empieza a preocupar más por Portocarrero que al revés. Barcos, ataca Alianza, va Waterman, a Sierra, muy bien, Polo. La tiene Britos y la polémica. ¿Fue pase o no fue pase? No, no, eso no fue pase. O Aro entiende que no hay pase. No, por supuesto. El pase tiene que ser totalmente voluntario y en este caso no lo es. No, no, para nada. Esa es una jugada normal que el arquero puede agarrar la pelota. Bueno, ahí está Britos. Y va conversando Aro con alguien, Cami, ¿con quién? Con Arregui, ¿no? Sí, vuelve a darle indicaciones a Arregui que se iba quejando de una falta en contra suya. Ahí está en la rep, ahí está en la rep, Tali, Eric, Winston. No, él quiere rechazar el balón y no darle pase exactamente. Se le queda corto, ¿no? No, efectivamente. Para nada. No es una... Va al cierre. Eso no es un pase al arquero. No es un pase al arquero. Para nada. Ahora, Ramos, Giovanni Ramos había sido el encargado de, digamos, perseguir un poco a Porto Carrero, pero lo pasa tan fácil que obliga a Serna a quedarse más fijo. Vamos. Aquí va con la pelota Alianza, arrancó de Arregui, enganchó de Arregui, lo marca Polo. Lo frenó muy bien Andy Polo. Sale universitario ahora. El cambio de frente. Balón largo para buscarlo a Christopher González para buscarlo a Dorregaray que todavía no se mete en el partido. Intenta Alianza, Rodríguez, Flores desde atrás, Concha, Edinson, va Flores, a la marca Flores. Sigue Flores, nadie lo auxilia, nadie lo acompaña. Rodríguez que lo traba de atrás, señores, falta y tiro libre que favorece a un universitario en 28 minutos. Falta innecesaria, me parece, pero más que todo una falta de impotencia, ¿no? Porque creo que lo había pasado, pero aparte lo había perdido acá en media cancha también, Rodríguez. Me parece una falta de más que todo impotencia, ¿no? Pasó rápido, 28 minutos, ¿ah? Volando, volando. Y se acerca el minuto más oleador de Alianza en este año, que son los 30 minutos. Se anotó ante Vallesco y Suyana, ambos de Waterman. Correcto, sigue con la misma paciencia, Restrepo, Cami. Sí, continúa tranquilo, continúa tranquilo, da indicaciones y conversa con su asistente, pero está tranquilo por ahora. Y Gusto está sudando más que sus jugadores, ¿no, Gustavo? Sí, sí, la verdad que transita bastante la sonda técnica de un lado para otro. Tiro libre, señores. Concha frente a la pelota. Gracias. Las pifias para Jairo Concha, por supuesto. Por su pasado en Alianza Lima. Aquí va Jairo, la tiró larga. Christopher jugada preparada. Lo tiene Universitario. Ataque va Christopher González. Gira Christopher. Christopher no pierde el control de la pelota. La llevó al extremo para intentar tirar el centro, para buscar el córner, para forzarlo también. Sin embargo, la pelota del portero Zonavia en la salida de Alianza Lima. Rugarra con Waterman. Están en un forcejeo particular. Termina cobrando para afuera, pero de los dos, ¿ah? A ver. Están en una disputa increíble, ¿no? O sea, acaban de caerse mismos peleadores de lucha libre. Siempre cuando se agarran los dos jugadores, el árbitro siempre sanciona para afuera. Bueno, y contrata L1Max en L1Max.com. L1Max me gusta. Pero ahí, ¿qué debería hacerse si no, Winston? ¿Qué debería cobrar realmente un árbitro? ¿Cómo podrías cobrar? Claro, el tema es que ambos se están agarrando, Eric, ¿no? Claro. Cuando ambos se arrancan, la intuición dice que es mejor sancionar para afuera. Ah, ok. Pero es intuición nada más. No. Esa es la regla 18. Ok. La del árbitro. Ok, ok, ok. No, no. Está bien, está bien no saberlo. Corso. La pelota larga. Fuentes que pifega. Rechaza. Se va a dar regala. Ahí va a dar regala. Y le pegó al arco. Cruzado esa pelota. Y el balón afuera, señores. Ahí saque de Areca que favorece al conjunto de Alianz, Lima. Te digo que hizo un control orientado de pecho muy interesante. Y el pase de Aldo, que claro, termina siendo un rechazo de Fuentes. Pero el control orientado de pecho de Dorregaray es muy bueno. Termina errando en la definición. Bueno, si terminaba haciendo el gol, iba a callar muchas bocas. Eso sí lo tengo claro. Pasó muy, muy cerca. Muy cerca. Desde nuestra posición, claro. Dorregaray falló el gol. Miró al cielo y dijo, dame una, por favor. No sé si se le presente otra parecida. Hay lateral que favorece al conjunto de universitarios. Usted está fresco, ¿no, Combe? Sí, fresco. Porque corre bastante aire y se están metiendo los globos. Eso te iba a decir. Se meten varios globos. Este es el recogedor. En cada momento del partido sacar globos. Ahorita hay unos dos, tres en la cancha. Intenta la salida de Alianza con Freites. La pelota ahora es con Andarrigo. Espera un poquito en su propio campo la gente de Unibar Recitario. Fuentes con la pelota. La salida de Giovanni Ramos. Lo presionaba Dorregaray. El envío largo con Waterman. Riveros que levanta los manos. Las manos reclamando algo. Sigue embargo, ganó Waterman. Ataca Alianza con Waterman. El cierre por los turnos de Benedetto. Señoras y señores, la pelota fuera. Tiro de esquina. Corner para Alianza Lima. En primera instancia pareciera mano. Por eso ese reclamo de los jugadores de la U. Vamos a ver la repetición. Sí, ese era el pedido. Ese era el reclamo. Sin duda dejó jugar el Diego Aro. Y finalmente situación clarita de peligro. A ver qué genial Alianza que está. Rodríguez y Arrigo. Va Rodríguez. Señores, tiró el centro de la pelota. Arrigo. El cabezazo de Freites. Se le encontró. Se le encontró. Se le encontró. El balón afuera. Se le encontró. Saque de Arco que favorece a Unibar Recitario. Y Arrigo le reclamó un poco a Freites, ¿no? A ver la acción. Alguien tuvo la repetición. Mano, sí. Era mano de Waterman. Sí. Efectivamente. Estuvo bien el reclamo de los jugadores de Universitario. Y acá está. Quedará para la polémica. Igual que la línea lateral antes del gol. Efectivamente. El árbitro puede... El árbitro se les puede pasar a algunas, ¿no? Estamos... Este es fútbol. Hay que... La gente tiene que entender que no todo... Si no, estaríamos a cada rato saliendo a ver el bar. El lateral que favorece a Unibar Recitario en 33. La esencia no se puede perder. Viene el saque de Costado. Que favorece a Unibar Recitario. Y va peleando Dorre Garay. Sale Alianza, señores. Rodríguez atrás. Garrigo. Los globos lo terminan mareando, ¿no? Justo había un recogebolas hace un rato. En la jugada de la U. Parecía que se metía en la jugada de la U sacando globos. Y siguen lanzando globos. Caen a este lado del campo. Totalmente. Hay uno ahí detrás de Diego Aro. Claro, y Diego Aro lo que hace es parar el juego. Hasta que no se termine de limpiar un poco la cancha, ¿no, Winston? Así es. Y la reanudación con balón a tierra. Todo esto en 34 minutos. En este primer tiempo. De un partido, se lo pregunto a los que saben, a los comentaristas. ¿Que lo está ganando bien Universitario por 1-0 o no? Ha sido muy efectivo. Creo que Universitario viene haciendo un buen partido. La triangulación fue notable. Ahora, la polémica si sale o no, es otra historia. Me parece que si vamos a ser justos, es merecido. Porque aprovechó la única ocasión, bueno, en ese momento la única ocasión de gol que tuvo. Y la transformó. Alianza no ha tenido todavía ninguna clara. El partido ha sido casi de trámite. Me parece que es justo en este momento el marcador, ¿no? En 34 minutos, justo el resultado. Una vez que llega la U, hace estragos a la defensa de Alianza. Falta y tiro libre peligroso que favorece Alianza Lima, señores. La infracción de Riveros en contra de Barcos. Vamos a reír con la pelota. Para pegarle al arco. Pero se acerca Sebastián Rodríguez, el mago. Daniel. Sí, escucho. En la luz calientan Sarabia, Cabanillas, Calcaterra, Pérez Guedes y Rivera. Muy bien. ¿Se mueve el hongo Alianza por algún motivo, Camilo? Sin movimiento aquí en Alianza. Muy bien. Tiro libre, señores. ¿Se entra o al arco? Vamos a ver. ¿Está un poquito lejos o no, Tali? Me gusta la distancia, te digo. Igual es bastante lejos. Es lejos, es lejos. Hay que saber caer esa pelotita. Y un arquero desde ahí. No, y Brito. La primera, la primera, el primer balón tratas de evitarlo. Después puede haber un rebote y puede hacer otra jugada. Pero trata de evitar el primer disparo. No es lejos. Vamos a ver. Tarrigo y Rodríguez frente a la pelota. Me animaría por el 10 Uruguayo. Tiro libre que favorece Alianza en 35 minutos. Casi 36 ya en este primer tiempo del partido. Aquí va Rodríguez. Le pegó a Rodríguez. ¡Al palo! ¡Al palo! Y si es el único reciterio. Hermoso tiro libre, señores. Casi, casi el empate. Seguimos 1 a 0 con el marcador. Parece que sí era buena distancia. Sí, sí, pero no. Pero muy buen tiro libre. O sea, iba a ser un golazo. No había... Iba a ser un golazo. Mira dónde la puso. Ahora se estira bien Brito. O sea, igual cubre... Yo no sé si la pelota, si llegaba a estar un poco más al costado, podrá ir Brito. No la tocaba. Por eso te digo. Me parece que la distancia era bastante, bastante grande. No sé, no sé. Pero fue muy buen disparo. Segundo palo de Alianza en este año. El primero fue Catrí el Cabello, Sante Vallejo. Otra vez la reiteración de distintos ángulos. Tomas que usted ve solamente a través de L1 Max. La señal oficial. Intentario barrositario. Cuidado. Arregui. Trata de salir ahora. Freites. Garrigo. La tira la gran Freites. Se le va a la cara fuera. Eso es lo que tiene que hacer Aldo. No puede dejar que dé el bote e ir al pique con Cecilio porque... Waterman es muy rápido. Es muy veloz. Es muy veloz. Pero Aldo con toda la experiencia... Está tratando de anticipar la jugada. Y está muy bien. Está muy bien. Están haciendo hasta ahora la defensa de la U. Se ha comportado a la altura, ¿no? Arregui. Ramos. Arregui con la pelota. Manda adelante a sus compañeros. Sigue Arregui. Que está jugando al borde de la cornisa desde muy temprano. Rodríguez. Tratadera Alianza. Freites. Cabellos. Y esperaba un poquito más de Catril en este primer tiempo. Honestamente. En este momento no ha aparecido, es cierto. Catril Cabellos. Ramos. Serna. Va Serna. Ahí está Kevin. Tiró el centro. La pelota. Arregui. Barcos que intentó peinar esa pelota. Mira el remate. Balón afuera. Balón afuera. Balón afuera. Señoras y señores. A ver. ¿Qué fue? Favorece Alianza. Corte. 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 En 38 minutos. En este primer tiempo del partido. Rodríguez frente al balón. No se la saca nadie a Rodríguez. Ni los tiros libres ni en los córneres. Viene la pelota arriba. Rechaza a medias por el medio. Garrido que intenta meter esa pelota. Busca Alianza. Va a venir el centro. La pelota arriba. Saltaba Barcos. Le pegaba con alguna dificultad Hernán Barcos. Atento arriba. Aparece el golero Britos para contener ese balón. Y se nota el oficio de Britos. Ya maneja los tiempos. Tratando de alargar los minutos. Y ahí la indicación de aro, ¿no? Te estoy marcando los segundos. Y juega el límite, Britos. La pelota arriba. Pasaba de largo Ramos. En el intento de rechazo. Al medio va Arregui. La juega con Catrell Caballos. Van entre dos. Entre Murrugarra y también Dorregaray. Lo tiraron al piso a Catrell. Y mira tú, el que lo saques es Arregui. Sí, pero Catrell está muy referenciado. Incluso van por momentos dos a cubrirlo. A evitar la progresión. Le termina sacando a María Murrugarra. ¿Qué pasó? A Murrugarra le sacó a María, sí. Por esa acción, ¿no? Por esa acción. Directamente. A ver. Vamos a ver acá la... Va Murrugarra al cierre. Pero realmente Murrugarra pelota. Dorregaray es que lo termina chocando. Pero Murrugarra va... A Murrugarra terminan golpeándolo más bien. Catrell al cubrirse con la pierna y le cae encima a Dorregaray. Para mí no es a María para Murrugarra. Me parece que es Dorregaray el que viene a empujarlo. A ver, Winston. No, es un apresuramiento de Diego Auro. No era para Tarjeta María. Bueno, tiro libre, señores. Por eso el conjunto de Alianza Lima en 40 minutos. Ahí lo podría consultar. ¿Es salvar? No, no, no. Eso no. La María no se puede. Porque la Samarilla no se puede. Arregui. Ramos. Solo si es a María para Roja. No, tampoco. Tampoco. Roja directa. La pelota arriba, señores. Corzo que lo termina desestabilizando Waterman. Arrechoso que va a buscar a Ainson Flores por la derecha. Balón fuera del terreno del juego. Saque de costado lateral que favorece Alianza Lima. Bueno, y contrata L1 Max en L1max.com. L1 Max me gusta. Trata de salir Alianza, señores. Empuja para adelante Rodríguez. Ramos. Fuentes. Hace lenta la salida de Alianza. Y hasta la tribuna se lo reclimina. Lo empuja para ir adelante Arregui. Rodríguez. Va Rodríguez. Pelota atrás. Fuentes. Arregui con el balón. Barcos la iba pidiendo por delante. La pelota con Kevin Serna. Enganchó a Serna que no tuvo espacios para poder progresar en esa banda derecha. Serna con la pelota. Hizo una más en la individual. La presión de Kevin. Nuevamente va Waterman. Barcos. La dejaron con Derrigo. No le pasaba a nadie. Barcos que la tiene. Aparece Waterman. Va Waterman. Tiraba al centro dentro del área. La sacaba como pudo Riveros. Insiste Alianza. Cabeños. Y Alianza Lima ha hecho retroceder unos metros a Universitario. Sí, está con la línea de 5 fija atrás. Me parece que en este momento Universitario está aguantando el gol. Vamos a ver. Yo creo que también es muy difícil. Con tanta gente dentro del área tiene que ser una jugada muy aislada. O sea, tiene que ser una jugada diferente. Un remate desde fuera porque hay muchas piernas. Está muy bien parado. Es muy complicado. Sí, la U está bien parado. Todos estos minutos está bien parado. Lateral para Alianza. Va a venir Freitas. A manera de centro. Corzo con golpe de cabeza. Se iba complicando en la salida de Alianza Lima. Freitas que iba retrocediendo. Rearay que iba corriéndose al piso. Sal a la alianza. Rodríguez. Parcos. Intenta Freitas. Pero no se le muestra a nadie. Creo que le faltó un poquito de intensidad a Alianza, ¿no? Ramos. Serna. Se terminó adaptando un poco a la velocidad de universitario. Y esto favoreció el cuadro merengue. Que por ahora está ganando 1-0. Que le parece que va a dar la pelota arriba. Y va chacando de arriba con Polo. De arriba con Polo. De arriba con Polo. En el duelo de la noche, señores. Por ahora. Le van a afuera. Muy parejito. Chaque de costado lateral. Que favorece a Alianza Lima en 43. Ese duelo ha sido uno de los más parejos del partido. Y me parece que en el gol tampoco tiene que ver mucho de arriba. No lo tiene que seguir. Creo que ahí sale el back central por izquierda. Tiene que ser el que lo siga cuando pasa ya. Cuando hacen esa pared. Me parece que Freitas tenía que haberlo seguido, ¿no? Entonces, ahí sí le quito la responsabilidad a de arriba un poco. Porque de arriba está atacando. Y está tratando de llegar a cuarto de cancha con Polo. Entonces, es complicado. Cuando es una línea de cinco volantes. De un lateral volante, ¿no? Tiro de aquí era córner para Alianza. Va a venir el centro de la pelota. ¡Arriba! Sale bien Britos. Le cometieron infracción al portero. Cuando fue a buscar el golpe de puño. Y lo intentaba Concha. Y piden atención para Britos. O sea, directamente Diego Aro. En 44 minutos acá hasta el primer tiempo. Dani, uno más se va a jugar. Uno más. Mira tú. Para lo cortado que ha sido y trabado. Pero no ha habido detenciones largas, ¿no? No, no, no. Bueno. Vamos a ver los 44 minutos. Daniel. Sí, escucho, conme. Britos, uno de los tres de la U que debutan en Clásico hoy día. Junto a Dorregaray y Portocarrero. En Alianza son varios. Arregui, Cabellos, Derrigo, Freites, en la banca está Marco Guamán, Ramos, Serna y Waterman. Van a ser dos, ¿ah? Me dice el cuarto que termina aumentando uno aro. Por lo de Britos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, señoras y señores, vamos a ver. Hay una figura destacada en este primer tiempo para ustedes. Yo creo que el equipo está... A mí me... Mira, me voy a quedar con el colectivo universitario. Me quiero quedar con algo, pero creo que individualmente no podríamos saber... Ahí está la reiteración. Concha trata de recepcionar con un gol de externo. No sale todo, ¿no? Pareciera, ¿no? Sí. La toma no está fácil para determinar, pero lo notable es el juego en primera de Edison y la facilidad con la que define Polo. En la única que tuvo fue absolutamente efectivo. Hay varios rendimientos altos, Dani. Pero creo que el colectivo universitario es muy sólido, es muy fuerte y viene funcionando bastante bien. Eric, yo también digo... A mí me parece que no hay un jugador individualmente destacado. Creo que el colectivo de la U ha estado muy bien, sobre todo sólido. Y bueno, Alianza buscando y tratando de buscar el empate está cometiendo. Por ejemplo, ahora está tratando de correr tras el resultado. No está tratando de parejar la cuenta. ¿Qué quise hacer Alianza que sucediera? Justo me preguntan si justo veo que están tratando de salir jugando y me parece que es lo peor que pueden hacer. Ya está, acabó el primer tiempo. Aquí está con la pelota Flores. ¿Para ti, Woodistán? Para mí, Andy Polo. No solo por el gol, sino también por el recorrido y la marca. Coincido contigo. Falta, tira libre que favorece la U. Al piso, regará y tira libre para Unibar Rositario. Uno que puede ser la última del primer tiempo. Ahí está la repe. Sí, falta. La falta de Ramos, ¿no? Le agarró Flores, ¿ah? Uy, la agarró Oreja Flores. ¿Y por qué no animarse, no? Si tiene un buen antecedente. Como en Miami, en el amistoso ante el Atlético Nacional. Así es. Vamos a ver. No te quepa ninguna duda que lo va a patear al arco. Ah, ¿sí? El disparo va al arco. Ya no hay más. Dos pasitos cortos y pum, arriba, ¿no? Esa distancia, Eric. Se acaba el partido. Cuántos jugadores se ponen en la barrera. A esa distancia, por la posición. Yo la verdad que siempre creí que era mejor poner cuatro jugadores. Porque en realidad, que no veas la pelota es lo peor que te puede pasar. El quinto te tapa, ¿no? El quinto te tapa siempre. Y si se ponen dos jugadores más. Del equipo contrario estás al horno, ¿no? Tienes que tratar de reaccionar cuando la pelota pasa en la barrera y ya estás. Daniel. Sí. Porque tiene que ser cuatro. Mira, son tres, cuatro, cinco jugadores más. Los que están de la U no ves nada. Combe, dime. Le pedían a Pérez Guedes que haya diferenciado. Ajá. Esa pelota pasa por encima. Y es gol. Y aplaudir. No sé. Vamos a ver. Christopher González frente a la pelota. Edinson Flores también. Ya dio la orden, Aro. Esta es la última y el primer tiempo. A Flores. Zoravia. Inmenso, impresionante. Zoravia por ostinarse y echar esa pelota fuera. Tiro de esquina. Cordar por Universitario. Acaba. Pero que no se va a poder ejecutar. Pero que no se va a poder cobrar. Porque con esta postal del tiro libre de Universitario. Señores. Acaba el primer tiempo del partido por ahora. Universitario de Deportes 1. A León. Solima 0. Muy buena tapada, la verdad. A mí particularmente me gusta mucho Zoravia. Tiene muy buenas condiciones. Sí, sí. Pasa la barrera y es potente el remate, además. Por supuesto. Yo te dije, había mucha gente dentro de la barrera. Entonces, no ves y ha reaccionado cuando la pelota ha pasado por encima del primer hombre. Entonces, es difícil. Pero sí, como te digo, no vamos a negar que en el primer gol o en el único gol del partido, me parece que pudo haber hecho más. Hacemos la pausa, señores. Y regresamos con el entretiempo. Es el superclásico del fútbol. Perón a través de L1 Max. Está ganando Universitario por 1-0. Frente a Alianza Lima. Pausa. Volvemos. ¡Vamos! Este es el superclásico del fútbol. Activa el modo Betano con nuestro bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Sé que él también juega con tres episodios. Sin sombrana ahí va a hacer mucha falta. Estoy entrenando por mi parte, para mantenerme en forma. Sé que en cualquier momento me entero a algún nuevo equipo. Lo que más quiero es estar jugando ya para poder ser convocable. Creo que tenemos confianza de años, Carlos. Llámalo hoy a posar. Eso es lo que creo que debe ser. Mándale un mensajito hoy, llámalo. Profe, acá es todo y conversa. Porque la selección creo que siempre tiene que ser lo más importante. Bookmax, en vivo, por L1 y L1 Max. Bliderg, una historia llena de premios y récords logrados. Y con más de 60 años de experiencia. ¿Qué? ¿Pensaron que estaban hablando de mí? No, ese es Betson. Regístrate y juega. Betson, una apuesta hace la diferencia. Hablemos de hincha hincha. Tú, que dices amar a tu club. Que quizás no puedas ir al estadio. Se entiende. Que tal vez no tengas la última camiseta. Se entiende. Que no puedas acompañar siempre a tu equipo. Se entiende. Pero que a la hora de ver a tu equipo, lo hagas por una señal pirata. Eso, sí es imperdonable. La televisión es un ingreso fundamental para tu club. Por eso, cada vez que miras pirata, estás perjudicando a tu equipo. Suscríbete a los canales oficiales. Sé un hincha de verdad. No seas un hincha bamba. El fútbol peruano y toda su gente. Miami los está esperando. Qué viajecito, ¿eh? ¿Ya has contratado a Ciscar para todos? No. Ya te veo quedándote dormido al sol. 3.500 dólares. Un detalle. Te puede pasar. Mejor viaja más tranquilo. Con Ciscar. Te apuesto sabe que la pasión por el fútbol está en todas partes. Y en cada lugar tiene un nombre diferente. Unos la llaman garra, fuerza, furia y otros corazón. La pasión lleva nombre de ciudades, guerreros, escritores, héroes y poetas. Aquí hay pasión desde el nivel del mar hasta las alturas. Toda esa pasión hoy se llama Liga 1 de Apuesto. Estamos comprometidos con la selección y ahora también con la Liga 1. Te apuesto. Tu pasión en todo lugar. Bueno, volvemos con más. Vamos a hacer un repaso de los partidos que ya se han jugado y además los que están por jugarse en esa fecha 3. En esta fecha 3 arrancó con el UTC frente a Lavallejo. Un 4-0 bastante contundente. Luego Cienciano empató 2-2 frente a Sporting Cristal. Melgar, el dominó, ganó por la mínima diferencia frente a Alianza Atlético. El Carlos Amanucci cayó de local. Ya es preocupante como contra Comerciantes Unidos 1-3. Y hasta el momento en el entretiempo universitario viene ganando Alianza Lima por 1-0. Así es el día de mañana jugarán los chancas a las 3 de la tarde con ADT de Tarma. El boys a las 4 de la tarde con Deportivo Garcilaso. Sport Huancayo a las 6 de la tarde con Cusco Fútbol Club. Y el lunes 12 de febrero Atlético Grado de Piura a las 2 y 30 contra Unión Comercial. ¡A la mierda! Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos con el resumen de los primeros 45 minutos en este súper clásico del fútbol peruano. Pausa y regresamos a ustedes. ¡No se muevan! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Transitamos. Circulamos. Evolucionamos. Fuimos. Nos movemos. Cambiamos. Nos conocemos como Liga 1 Max. Ahora somos L1 Max. ¡Fax! ¡Fax! ¡A la espelda compromiso! ¡L1 Max! ¡Llema 2! Cambiamos. No movemos. Evolucionamos. Existimos. Te necesitamos. Ya sabes. Somos L1 Max. Y me gusta. Y me gusta. Liga 1 te apuesto. Fecha 3. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ataca a los Dorados! ¿Quién acompaña? ¡Teves, teves, teves, teves! ¡Gol! Es por Juan Gallo versus Cusco. Domingo en vivo y exclusivo. L1 Max. Me gusta. Dolorosa derrota en el Capriles del Melgar. Y el proyecto de Muner ya empieza a temblar más de lo que ya temblaba el viernes. Algo pasa. Tal vez la idea del técnico no cala, no llega, ¿no? Para el partido de vuelta que Melgar tiene que ganar por cualquier marcador, empate o derrota, va a Sobrón. Tengo fe, pero tiene que cambiar muchísimo. Necesita mucho el apoyo de su gente también ahí en Aniquipa. Sintoniza tu pasión. De lunes a viernes, en vivo, por L1 y L1 Max. Hablemos de hincha hincha. Tú, que dices amar a tu club. Que quizás no puedas ir al estadio. Se entiende. Que tal vez no tengas la última camiseta. Se entiende. Que no puedas acompañar siempre a tu equipo. Se entiende. Pero que a la hora de ver a tu equipo, lo hagas por una señal pirata. Eso, sí es imperdonable. La televisión es un ingreso fundamental para tu club. Por eso, cada vez que miras pirata, estás perjudicando a tu equipo. Suscríbete a los canales oficiales. Sé un hincha de verdad. No seas un hincha bamba. El fútbol peruano y toda su gente. Domingo. Liga 1 te apuesto. Los chancas versus ADT. Sport Juan Cayo versus Cusco. L1 Max. Me gusta. Un resumen distinto con los goles de cada jornada. Episodio tras episodio en esta nueva temporada aquí en Max Goal L1. Pestejos. Atacadas. Figuras. La fecha como nunca la viste. Usted va a poder encontrar el más completo resumen de todos los partidos que se jueguen. Lo mejor del fútbol peruano está aquí. Max Goal. Martes. Por L1 y L1 Max. Bueno y vamos a hacer un repaso principalmente los highlights de la primera mitad de este partido. En el superclásico de L1 Max. Vamos a ver. A los 16 minutos llegaba esta jugada. Miren cómo arranca. Miren dónde arranca. No, está amarilla. No, esa. Es la amarilla. A ver. Winston. Ahí se la prueba. Yo creo que lo salva quien coge la pierna a Reggie. Por eso consideró tanto Diego Aro como el VAR que no es tarjeta roja. ¿Correcto? Bueno, se salva a Reggie muy pronto en el partido además. La producción nos avisaba que estaban haciendo algunas revisiones del VAR finalmente. Sí, en este caso seguramente que sí han revisado y seguramente hay coincidido que no. Y bueno, luego sobre los 18 minutos ya llegaría el tanto, el único tanto del partido. Recibe Concha por banda derecha. Se apoya en Edison Flores que hábilmente se la da en primera a Andy Polo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasa con intención? ¿Qué pasa para darle ese volumen? Es cuando tiene que cambiar la marca porque cuando queda este cajón libre, normalmente tiene que cambiar la marca, el back central por izquierda que se supone es... Freites. Freites. Tiene que ir con Polo y llega a cerrar. Ahí tiene que cerrar. Porque de arriba desde acá no puede perseguir al cajón. No lo va a llegar a alcanzar porque de arriba está viniendo desde la cancha contraria. Y además, bueno, Sarabia debió morir con su palo sin duda. No, yo no quiero dejar en claro que a mí me parece que a mi gusto Sarabia es un gran arquero. Es un chico con grandes condiciones que seguramente tiene un futuro bastante grande y largo. Pero no hay que negar que esta jugada él tenía que morir en su palo porque como lo expliqué detrás de cámaras estábamos... No tenía nada que hacer más que Polo que rematar al arco y pegarle al primer palo, ¿no? Porque el otro... Porque Ramos ya había llegado a marcar a Dorregaray al costado. Entonces, era muy difícil que pudiera sacar la pelota hacia atrás para que definiera. Vamos a hacer una pausa con Berser. Regresamos con la segunda mitad del superclásico de L1 Max. No se muevan. Bleeder. Una historia llena de premios y récords logrados. Y con más de 60 años de experiencia. ¿Qué? ¿Pensaron que estaban hablando de mí? No. Ese es Betson. ¡Sí, vamos! Regístrate y juega. Betson, una apuesta hace la diferencia. Hablemos de hincha hincha. Tú, ¿qué dices amar a tu club? Que quizás no puedas ir al estadio. Se entiende. Que tal vez no tengas la última camiseta. Se entiende. Que no puedas acompañar siempre a tu equipo. Se entiende. Pero que a la hora de ver a tu equipo lo hagas por una señal pirata. Eso sí es imperdonable. La televisión es un ingreso fundamental para tu club. Por eso, cada vez que miras pirata, estás perjudicando a tu equipo. Suscríbete a los canales oficiales. Sé un hincha de verdad. No seas un hincha bamba. El fútbol peruano y toda su gente. Activa el modo Betano con nuestro bono de bienvenida de hasta aquí. 500 soles. Betano. El juego comienza ahora. Liga 1 te ha puesto. Fecha 3. ¡Rinidad! ¡Gol! Los chancas versus ADT. ¡Esto es un bonazo, bonazo! ¡Gol! Domingo, el pico y exclusivo. R1 Max. ¡Me gusta! Te ha puesto sabe que la pasión por el fútbol está en todas partes. Y en cada lugar tiene un nombre diferente. Unos la llaman garra, fuerza, furia y otros corazón. La pasión lleva nombre de ciudades, guerreros, escritores, héroes y poetas. Aquí hay pasión desde el nivel del mar hasta las alturas. Toda esa pasión hoy se llama Liga 1 te ha puesto. Estamos comprometidos con la selección y ahora también con la Liga 1. Te ha puesto tu pasión en todo lugar. Bliderg, una historia llena de premios y récords logrados y con más de 60 años de experiencia. ¿Qué? ¿Pensaron que estaban hablando de mí? No, ese es Betson. Regístrate y juega. Betson, una apuesta hace la diferencia. Betano, el juego comienza ahora. Volvemos señoras y señores, amigos de L1 Max a la Estadio Nacional para lo que va a ser el reinicio del segundo tiempo de ese superclásico del fútbol peruano. Bueno, entra Alianza Lima y Unibor Rositario de Deportes. Ya los equipos están en la cancha. Cami, ¿hay novedades en Alianza Lima? Sí señor, se prepararon dos cambios. Ya están en el campo Renzo Garcés con la número 6 para que salga Aldair Fuentes con la 20. Y además también el ingreso de Gabriel Costa, el número 8. Y la salida de Catriel Cabellos, el 27. Correcto, gracias. Seguro Universitario, Gustavo. Ingresa Martín Pereguedes con la 16. Se retira Jairo Concha con la 17. Decisión técnica, no está lesionado ni nada. Muy bien, correcto, gracias. Vamos a ver, señores. Todo va quedando listo. Va el silbatazo de Diego Garo. Y arrancó el segundo tiempo de la partida. A través de L1 Max. Para todos los peruños en el mundo entero. A través de Liga 1 Play. Trata de salir Alianza ahora. La pelota larga la buscaba Garcos. Entonces dos cambios en Galeanza-Lima. Buena variante con Universitario. El ingreso de Martín Pereguedes en Galeanza. Garcés. Y el Gaby Costa. Aquí está con la pelota Universitario. Intentaba Dorre Aray. Servicio con Edinson Flores. Tomina Flores. Pérez Guedes. Intentaba Andy Polo. La pelota que vino atrás para Aldo Corzo. Polo. Pérez Guedes. Va Polo, señores. Va para adentro. Salió de uno. Salió de dos. La pelota demasiado larga. Para que la tenga ahora el portero. Sola bien Alianza-Lima. Ahora, el cambio de Pérez Guedes. Muchos pensábamos que iba a arrancar ante la ausencia de Ureña. Pero para el trajín que vas a necesitar para sostener el resultado. La presencia de Pérez Guedes tiene muchísimo sentido. Es más, me parece que todo el mundo pensó que Pérez Guedes iba a iniciar el Clásico. Y terminó. Claro. A principio de semana pensábamos que Pérez Guedes era el indicado de jugar al costado. O de Christopher González o de Concha. Pero bueno, está haciendo lo que normalmente hubiera hecho cualquier técnico al principio de semana. Aquí va Barcos. Aquí va Alianza. ¡Va Barcos! Intentó reventarle el arco a Britos. Que responde muy bien el uno de universitario con los pies. La saca fuera. Tiro de esquina. Córter que favorece Alianza. Notable la atajada de él. Muy buena atapada con el pie abajo. Yo creo que Britos está demostrando solvencia. Eso es ya la segunda o tercera fecha que veo que anda muy bien. No, Britos viene de ser el mejor arquero del fútbol uruguayo. Se molestó Augusto, ¿sá? Vamos a ver a Viral Corner. El envío que viene de efectuoso ahora. El remate, señoras y señores. Era de arriba, me parece. La pelota se pierde fuera del terreno de juego. Saque de arco que favorece a Universitaria de Deportes. Aquí está la reiteración de la acción en el remate final de Barcos. Se lo apura, Aroca. Y te pregunto, ¿Catrell con alguna molestia? No, no, ninguna. Está sentado con normalidad. El rostro desencajado, sí. Seguro. Y lo de Garcés hace mucho sentido, ¿no? A Fuentes le costó una barbaridad el partido. Ahora sí. Catrell lo tuvo en primer tiempo, ¿no? Sí, y de hecho lo conversaron mucho entre Restrepo y Tiberti. Conversaba mucho de lo poco participativo que estuvo Catrell en el medio. Lo neutralizaron bien. Aquí está con la pelota, Polo. Ataco universitario a Flores. Engancha a Flores. El rechazo a medias por parte de la gente de Alianza. Sigue a Fernando Rodríguez. Y aquí va la contra, señores. Falta, tiro libre. Falta, tiro libre al piso de Gaby Costa. Murrugarra levanta las manos inmediatamente. Además, porque tiene una cartulina amarilla, ¿no? La posición en la que juega es muy difícil. Es muy complicado cuando estás condicionado con una amarilla. Aparte de eso que Murrugarra no se ganó la tarjeta amarilla. O sea, siendo consciente fue de gratis. Y esta vez creo que Aro se dio cuenta quién había pitado la falta. Y trató de evitar... Trató de manejar el juego como sabe Winston. O como saben... O como deben hacer los árbitros. No, a veces hay jugadas al límite. Definitivamente que no es una jugada clara para amonestación. Y eso consideró Diego Aro. Polo. Luego repasamos los amonestados en el partido. Con los compañeros abajo. Aquí va Waterman. Va Waterman. Va Waterman. Chocaba con todo Riveros. Insistía Alianza, señores. En ataque, la pelota afuera. ¿Qué dijo Aro? ¿Qué dijo Aro? ¿Qué dijo Aro? Efectivamente. Aro bien. Dejó seguir. Y sancionó saque de esquina. Cuidado con Costa y Britos. Le pedí al balón Costa y Britos. Le tiró al otro lado. Y ahora discute con el número 2 de Alianza Freites. Ahora no fue y lo chocó con todo. Sí. ¿Así es? Sí, sí, sí. Así es. Sí, sí, sí. O sea, fuera del área... Espérate. No me deja mentir, Wilton. Eso fuera del área es falta. Fuera del área es falta. Así es. Fuera del área es falta. Pero dentro del área se convierte en una jugada... No sé. ...la parieta en el partido. Universitario tratando de aguantar. La pelota arriba. Saltó Waterman. Intentaba a Barcos. Cuidado a que Britos. Quedaba a mitad de camino. Buscaba alianza con Rodríguez. Con Costa también. Aquí intenta el cuadro íntimo, señores. Va a Barcos dentro del área. Marcaba a Porto Carrero. Llegó primero que Serna que cae al piso. Cuidado. Intenta alianza. El remate. La pelota fuera, señoras y señores. Amarillo para segundo a Porto Carrero. Betano. El juego comienza ahora. Diego Aro consideró en la jugada anterior amonestar a Porto Carrero. Por una infracción temeraria. Ahí tenemos la repetición. Sí, está bien. Le deja. Sí. Está bien la amarilla. Sí. Está perfecta la amarilla. Bien amonestado Porto Carrero. Bueno. Repasemos amonestados. En alianza Camila Zapata. En alianza Lima a Rey. Llega universitario Gustavo Peralta. Curruarra, Porto Carrero y Concha que ya no está en la cancha. Aquí está con la pelota alianza, señores. Intentaba llegar y participar Costa. Arriba Dorre Garay. Va ganando la posición de la pelota a Dorre Garay. Le cometían infracción. Era Freites. O no, Garcés. Tarjeta para Garcés. Para Renzo Garcés. Y un amonestado más en alianza Lima. Reclamaba Garcés que primero lo tomaban de la camiseta. Cosa que no la terminó viendo Diego Aro. Yo creo que en este caso la amonestación es por el reclamo más que por la falta. No, no, no. Fue por el pelotazo. El pelotazo que le tira. El pelotazo que le tira. No, ni siquiera le dio tiempo a reclamar. Cerna levanta a los compañeros. Es el que motiva a los compañeros que están cerca. En siete minutos. Y algo conversaba Gaby Costa con Cerna justamente. Al directorio también. Andy Polo Baile apunta algo a Christopher González. Va a venir el tiro libre. Para Universitario en siete minutos del segundo tiempo. Jugada preparada. Sí, sí. Jugada preparada. Vamos a ver. Christopher que lo manda adelante a Corso. Ay, se vuelve loco Bustos. Ya se dio la orden. La pelota arriba. Saltaba Riveros. Y el balón que se pierde fuera del terreno de juego. El saque de arco que favorece a Alianza Lima. Justo le pedía a Burrugarra que se quede con Gaby Costa. La salida del cuadro blanque azul. Me parece que ahora vamos a ver una alianza. Aparte que volcado en campo de la U. Me parece que también vamos a ver un partido un poquito más abierto. Porque ya vamos. Yo creo que Alianza va para todo o nada esta vez. Sin duda. Bueno, y te apuesto según a la pasión del fútbol peruano. Siendo nuevo sponsor oficial del día uno, te apuesto 20-24. Con te apuesto juega, gana y cobra el toque en www.teapuesto.pe. Y los más de 6.000 puntos de venta a nivel nacional. Te apuesto, tu pasión en todo lugar. Sale Alianza. Rodríguez. La tira larga. La buscaron a Waterman. Y ahora la recibe de barco. Pasó bien barco. Salió de Corso. Que hace el tiro abajo. De Corso te digo que es siempre para un perrojo. Christopher González que la perdía. Intenta Alianza con Rodríguez. Ahora nadie se le mostraba abierto por la derecha. Tres para Ramos, señores. Agarró la bandera Ramos. Gol para Meño atrás. Mala la entrega ahora. Intentaba llegar. Rites. Garrigo. Servicio atrás para que la tenga Rodríguez. Buena ventaja de Guaro en la anterior. Arregui. Costa. Serna que le va marcando la jugada. Rodríguez la tira al fondo. El rechazo por parte del agente universitario que arra en más doble línea de ofensiva. Tiene que salir un poquito la UBA. Queda demasiado partido. Eso pide gusto. Que salgan. Ramos. Alianza lo está llevando a que se meta también. Intenta Alianza Ramos. La pelota afuera. Tira de esquina. Córder para Alianza Lima. En nueve minutos en este segundo tiempo. Alianza ahora viene en centro. Polo con golpe de cabeza. La tira ahora Serna. Intentó con pierna zurda. El balón que se termina estrellando en esa barrera de contención humana que ha formado Nibar Rositario. Costa. Deja seguir el árbitro. Aquí está con la pelota. Alianza viene en centro. Demasiado largo. Balón que se pierde fuera del terreno de juego. Señores, saque de arco que favorece a Universitario de Deportes en 10 minutos. En la jugada anterior reclamaban mano los jugadores de Universitario de Deportes. Desesperado Bustos queriendo que la U salga un poco. No encuentra su equipo como poder tener la pelota y salir. Bastante desesperado Bustos. De verdad que sí. Es más, mira mucho al banco de suplentes. La pelota arriba. Garcés. Aparece el ex universidad César Vallejo. la tiraba ahora Ramos Daniel ahorita después de esto te cuento va con la pelota Alianza Serna no tenía claridad Alianza para intentar la salida ahora Ramos Freitas Tarrigo ahí está Tarrigo intenta con él Gaby Costa Freitas nuevamente Costa Barcos Freitas y el cambio de Jurente la pelota que viene por la derecha la recibe Serna ahora posibilidad de ataque para Alianza lo marca Portocarrero para bien la pierna Portocarrero balón afuera, tiro de esquina Cortar que favorece Alianza Lima mucha posesión de Alianza pero le cuesta demasiado ser profundo en cuanto a la generación me parece que Sebastián Rodríguez tendría que aparecer mucho más para comenzar a repartir sí pero también la U está muy bien parada exactamente la U está muy virtud de la U muy virtud de la U arriba esa pelota cuidado así es muy difícil por más que tengas tendría que buscar un pase filtrado muy milimétrico para poder llegar a tener una por ahí una jugada de gol dentro del área etcétera de marcador de punta y por la izquierda Portocarrero Gustavo te escucho me cuentan aquí que el cambio de Jairo Concha que ingresó Pérez Guedes en su lugar se da por la amarilla eso lo tenía preocupado Augusto si no quería pasar sobre saltos correcto gracias la pelota fuera epa mucho poco la cámara sí la tercera que favorece el cuadro de Alianza Lima Freitas trata de salir Alianza otra vez Freitas Rodríguez levanta la vista gira el balón toca por costado Garces en la salida la pelota que va sobre la ubicación ahora Delgavi Costa arranca Costa engancha Costa sigue Costa Waterman Rivero le caía con todo por detrás sigue Barcos tira el centro Britos la midió con regla y yo creo que es una pelota fácil para Britos pelota fácil para un arquero de la experiencia de Britos es una pelota fácil me parece que Alianza está equivocando en tirar pelotazos podría estar tratando ya desesperadamente de llegar al gol se mueve la banca de Alianza ajá todos excepto Ángel de la Cruz pero alguno hace trabajo diferenciado también no por ahora todos con el mismo trabajo de activación en 13 minutos en este segundo tiempo recordemos que Alianza le quedan tres cambios en tres tiempos ¿no? sí correcto en tres ventanas como se dice y a Universitario le quedan cuatro cambios y también tres ventanas claro tres ventanas porque se hizo en este tiempo arrancaba Alianza con Ramos el corte por parte de Murrugarra ahí lateral para Alianza Lima contrata L1max en L1max.com L1max me gusta frente a la pelota Ramos Sarabia me parece hace un trabajo diferencial Daniel viene Horacio Calcaterra y Nelson Cabanillas muy bien dos buenos cambios a Marco Sarabia también lo veía desde aquí bueno tiene una muy buena banca universitaria en el replanteo con Grau lo mostró bastante claro falta tira libre caía de piso Kevin Cerna tira libre para Alianza infracción de Christopher González Daniel podría ser Calcaterra por González en la variante universitaria si escucho solo para recordarte que la U llega a este clásico con tres partidos en tal vez Lima Invicto a su última gran racha fue de cinco a finales del dos mil diez y todo el dos mil once con Chemo El Solar como entrenador correcto gracias la información de Eduardo con Belombre los números aquí en el uno max cabanillas tendría que ser por Porto Carrero vamos a ver cambio natural sí claro intenta ahora Alianza señores Rodríguez que busca meterla Corzo para sacarla trataba de ir ahora Andy Polo primero Ramos con Cali de cabeza pelota fuera lateral para la U te escucho Gustavo penaltá Calcaterra va ingresar por Canchita González y Cabanillas por Porto Carrero ajá y es lo por la amarilla me sorprende lo de Porto Carrero no pasa que tiene amarilla no pasa que tiene amarilla se está cuidando mucho ese aspecto porque es un clásico sí sí claro con el mismo argumento que lo sacas a Concha por una amarilla lo tiene que sacar a Porto Carrero por la misma condición bueno vamos a ver a la cancha Horacio Calcaterra la cancha Nelson Cabanillas según Ibarra Citaria Deportes Calcaterra que su primer clásico lo fue de 2012 triunfo la U2-1 golazo de Albarracín y Sacobertis Edison Flores también anotó ese día muy bien el lateral para Ibarra Citaria en 16 minutos Franco Sanelato aponte Franco Sanelato muy bien en cualquier momento en Alianza Lima entonces la pelota arriba la iba sacando Alianza intentaba Barcos pelota fuera lateral que favorece al cuadro íntimo Freites Pelota que venía con Waterman le tiran algunas cosas a Portocarrero aquí interviene la policía cuidado lateral para Alianza ahí está Freites Barcos Freites Freites y el centro la pelota arriba salió en falso Britos alguien dijo penal Aro dice Barriga no 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 fue no pero salió muy en falso muy muy mal muy mal muy mal muy mal se apuró ataca Barcos Barcos va Flores va a esperar Flores va a esperar Flores tiraba al centro no había nadie por el medio se termina equivocando pero sin duda si es cierto que la salida de Concha pierde tenencia pierde seguridad en ese aspecto porque Martín Pérez tiene otra característica exactamente Martín Pérez es más es un tipo un mixto un jugador que puede ayudarte mucho sobre todo en cuanto al equilibrio de la media cancha en cuanto al equilibrio al equilibrio defensivo creo que Pérez es otro tipo de jugador Concha está es un jugador mucho más ofensivo a María para Horacio Calcaterra Daniel ha quedado medio sentido del hombro izquierdo Sebastián Britos Marcos Arabia avisó al banco de la U para que lo atiendan ahora es curioso porque saca Portocarrero por amarilla saca Concha por amarilla pero Murrugarra en una posición tan clave como de ancla ha jugado con amarilla buena parte del partido y ahora suma la Calcaterra bueno vamos a ver Britos está lesionado del hombro está ascendido del hombro pero eso viene desde el primer tiempo también hay que decirlo es la única acción en la que se paralizó por un tiempo el partido Rodríguez Barcos Freites derlota afuera señores el lateral que favorece al cuadro de Alianza Lima de Arrigo se retira primero el cambio entonces ingresa Franco Sanhelato con la 7 sale Yamir de Arrigo con la número 11 Sanhelato de 23 años que apenas había jugado 22 minutos en un partido correcto Rodríguez el cambio en Alianza Lima entonces San Franco Sanhelato a la cancha por Yamir de Arrigo y va de lateral volante a Franco Sanhelato te puede hacer todita la banda pero daba para hacer un cambio hombre por hombre en Alianza en esa posición o no? más fresco no? Saravia sale Riveros busca acá Descaterra primero llegaba la gente de Alianza la recepción de Rodríguez y ahora Freites para empujar Sanhelato para recibir la pelota atrás con Rodríguez gira Rodríguez pero no tenía claridad no tenía con quien ahora Freites el centro largo pasado por el otro lado la recibe Serna la tiene Serna en cara Serna marcó cabanillas tiró en el centro Serna Sanhelato que forzaba la acción del juego primero Murrugarra se equivocaba en la salida de Rodríguez a Freites va Waterman va Waterman y el empate va Barco se narra Madrito fueron el juego Madrito señoras y señores se ha salvado la gente universitaria pero antes todo estaba anulado no es cierto era offside pero era la tapada de la fecha sin duda alguna muy buena tapada con los peces estar en fuera de juego Erick tapadón 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 hay que decirlo tapadón pero lo que se molestó Augusto con Dorregaray por perderla ahí increíble es que Dorregaray no puede mirar así para todos lados sino ver que le caen un error en salida un error en salida si Garrafal peligroso estaba tirado estaba caído ya en el piso grito le ha sacado con los pies ha sido una muy buena opa 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 Ramos se va impulsado claro va y lo agrede por detrás al jugador universitario Horacio de Caterra y no se lo puede creer Restrepo no entiende obvio innecesario no tenía ningún sentido forzar una situación así ahí está la reiteración va a Caterra le hace el jueguito lo provoca ahí hay falta ahí no hay problema claro pero esto esto es innecesario no 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 es innecesario irresponsable yo te diría que es muy irresponsable no no puedes hacer eso o sea no puedes ahora complicó enormemente los intereses de Alianza y la UBA estar mucho más tranquilo con superioridad numérica manejando no puedes hacer eso muy irresponsable absolutamente esa es una de las cosas que creo que el técnico si te puede después de esto puedes dejarte fuera ¿no? o sea realmente con toda la razón es una irresponsabilidad porque creo que Alianza ya estaba como se dice yéndose al ataque estaba volcado en campo de la U y esto termina por termar en las condiciones para lo que Alianza quiere es empatar claro por supuesto y ahora con 10 Alianza va a tener que replantear mira va Olivares y Sarabia me parece me confirma Gustavo si van a bueno van al vestuario ellos exactamente se meten al vestuario vamos a ver se han metido al vestuario no se han puesto ropa para cambiar y Serna se acercó a Restrepo para preguntarle que tenían que hacer es el único jugador que se ha acercado y bastante preocupado por la situación muy molesto también Kevin Serna está cargado Jorge Murrugarra le frotan la pierna izquierda porque está un poco sentido en el posterior en el posterior exactamente Dani y el último expulsado en clásicos había sido Carlos Zambrano el 19 de febrero del año pasado si se acuerdan en el Monumental cierto bueno ahí se va Ramos la verdad que Ramos ha quedado reclamando pero no tenía que haber reclamado absolutamente nada vaya callado creo que te tienes que ir callado nada más juego brusco grave perfectamente expulsado sin atenuantes bueno vamos a ver bueno cuando vea las imágenes entra una charla me parece Cabanillas frente a la pelota yo creo que el técnico te va a decir de todo es lo normal vamos a ver se va a dar la orden Cabanillas el centro la pelota arriba intentó Corso intentó pegarle ahora Pérez Guedes marca Waterman sigue Pérez Guedes va para adentro cuéntese Pérez Guedes ¿quién fue eso? Rodríguez no sé si aparentemente hay una hay un codazo de Rodríguez hacia el jugador de la U vamos a verla otra vez vamos a ver la repetición ahí está hay un forcejeo hay falta ahí eso es falta no eso no es absolutamente para nada es falta a favor de Alianza Lima eso no es rojo para nada vamos a ver señores no tendría que pasar a ver no se reanude el juego ahí está Aro es falta a favor de Alianza Lima hay un jugador de la U que está sentido de Stevenson Flores sí bueno acá toda la banca de la U pide que le revise el VAR esa jugada Pérez Guedes es el jugador de la falta sí bueno Aro le dijo que se levante nada más y ahora sale Freites la tira larga corto Universitario señores Pérez Guedes Torres Garay aparece Calcaterra la va recibiendo Nelson Cabanillas Calcaterra sigue Cabanillas robo Alianza ahora que juega con 10 expulsado Ramos pelota afuera saque de costado lateral para Universitario en 24 minutos Daniel 21 de noviembre del 98 último clásico con técnico colombiano en Alianza Lima y técnico argentino en la U en ese caso Edgar Ospina y Osvaldo Piazza triunfa Alianza Lima por 3-0 en el Nacional muy bien qué buen dato que sacó con B.A. de la galera se vienen Guamán y Richilagos en Alianza Guamán y Richilagos en Alianza vamos a ver falta falta que galera ahora vamos ahora vamos a esperar cómo reacciona Alianza ante la expulsión y creo que por lo que veo por la actitud de los chicos me parece que Alianza va a seguir con todo fue a María para Diego Dorregaray ciertamente la infracción en contra de Kevin Serna Alianza se va con todo no deja a nadie a rebote Kevin Serna va a ser el que quede al rebote y no tiene a nadie atrás todo está volcadísimo toda la U volcaba en su cancha también vamos a ver es que saltó nada ya sin duda saltó nada yo soy la idea o uno de dos hay dos caminos o lo pierdes por más o lo pierdes por uno igual o lo puedes empatar yo creo que ya Alianza tiene nada que perder Costa frente a la pelota ahí está el Gabi va a tirar el centro la pelota arriba para elevación primero responde la defensa universitaria con Di Beneto la mete ahora sale el ato intenta Alianza ahora viene y ahora viene la contra y aquí va y son flores señores y aquí aparece Cabanillas y a ver quién se muestra por el otro lado es Andy Polo se demora Cabanillas la pelota para el medio defensa abierta si lo ven a Polo si lo ven a Polo si lo ven a Polo ese reto era va Polo le pegó buena tapada buena tapada buena tapada se va salvando Alianza muy bien muy bien Sarabia muy bien pero se comienza a notar la superioridad numérica en el terreno de juego también y el desgaste físico se va a notar en un rastito y la importancia la trascendencia de él son flores es clave intento liberositario la pérdida Calcaterra señores siempre resuelve bien que importante es tener un jugador que siempre resuelve bien no necesitas correr todo el partido necesitas ser claro siempre terminar la jugada bien y él siempre tiene eso Sanolato va Sanolato sigue Sanolato encara Sanolato se puso de espalda Sanolato Freites ahora intenta Alianza Sanolato con el pecho sigue Sanolato no tuvo contra y al otro que es impresionante es Aldo Corzo tú me dices ahorita un jugador del partido Edison o Aldo arranca Flores ahora Garregaray va en el mano a mano sigue Garregaray y en el piso Freites apagó el incendio Freites ahí Dani Arregui Arregui perdón el 5 Dani Portocarrero terminó sentido de la rodilla izquierda se pone hielo correcto gracias ya se volvió igual hace largo va Waterman y va Waterman y va Waterman le pegó es que ese es el palo del arquero no está haciendo nada que no tenga que hacer es su trabajo creo que su trabajo tiene que tapar a María para Nelson Cabanillas ¿por qué? por un reclamo a Diovaro muy bien se enojó Britos con Corzo un arquero la verdad que tener un arquero sobrio te pone te pone te hace sólido así es ahora con con Guamán y Lagos creo que va a pasar a la línea de 4 se van Rodríguez y Serna Rodríguez y Serna muy bien que el centro la pelota arriba ¡ay! te tomó Arco ¡cuidado! ¡no! salió muy mal Britos salió terrible ¡no! lo que se perdió Waterman debajo del arco señores de Universitario Deportes es increíble en 28 minutos la tuvo Waterman no la pudo hacer seguimos 1 a 0 que el embarcador salió horrible Britos salió muy mal lo de Waterman es difícil de explicar no sé me hizo acordar al zorro Aguirre ¿te acuerdas? no sé si el 2004 ¿te acuerdas? 2008 entre los atléticos ahí está gracias Eduardo siempre siempre con la con la exactitud de las fechas pero realmente creo ¡no! era más difícil tirarla ¿no? no sé que también si la quiere escúchame también hay que hay que ponernos en el lugar de él ¿no? si la quiere meter se aplancha y es una jugada peligrosa no sé cómo o sea estoy tratando de buscarle cabecirla menos escúchame estoy tratando de buscarle alguna explicación está revisando estoy tratando de buscarle una explicación ¿no? sigue sigue el juego increíble escucho va a entrar José Rivera con la 11 se va a retirar Diego Dorre Garay con la 35 muy bien correcto un cambio que le dio el triunfo con Daraula otra vez y Tunche para mí es un jugador muy infravalorado que cuando se le ha requerido en universitario ha respondido siempre muy bien Cami contigo sí se dan los cambios de Alianza Lima va a ingresar Richie Lagos con la número 13 sale Kevin Cerna y además también un debut el debut de Marco Guamán la saquilla número 25 sale el mago el 10 Sebastián Rodríguez muy bien dos cambios más en Alianza ya hizo los 5 Alianza o no? sí ya está completo Alianza no hay más cambios ok correcto gracias la pelota larga cuidado intentaba ir Calcaterra primero el portero Sarabia en 30 minutos Daniel ya sin cambios Alianza se queda ahí Axel Moyano que había anotado el último gol en Clásicos aquí en el Nacional en agosto del 2021 el técnico de Alianza Lima es entonces Carlos Bustos correcto gracias aquí va Waterman va Waterman sigue Waterman Cabanillas buen cierre muy buen cierre y no se complica la vía lateral perfecto Cabanillas creo que todavía no se saca el gol que se perdió Waterman de la cabeza la va a buscar y la va a buscar y la va a buscar el solo Corcos el rechazo de Cabanillas la pelota que va sobre la ubicación de Sarabia se equivocó ahora va Calcaterra la tiene Calcaterra se la sombrea Calcaterra balón afuera saque de arco que favorece Alianza Lima son los riesgos que asume Alianza saliendo a buscar el partido con uno menos le faltó precisión a Calcaterra a ver que pasó ahí Dorregaray si Dorregaray ah Dorregaray perdón que pasó ahí algo le están diciendo a Diego Aro ahora si saca bueno y contrata L1max en Liga1max.com L1max me gusta ah todavía todavía no se había hecho la variante de Dorregaray por Rivera no 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 todavía arriba Freitas sale Polo ahora reclama falta el jugador de Alianza Richie Lagos reclama falta Richie Lagos que está tirado aquí está con la pelota Alianza arranca Alianza salimos lo buscaban a Waterman insiste Universitario con Flores Martín Pereguedes Polo la marca era de Richie Lagos y Alianza ya está jugando 4-1 4-1 Costa vamos a ver hasta cuándo puede aguantar el ritmo porque ya le está costando ya está dejando espacios es normal 4-1-4 hasta esta a esta asistencia del partido se volvió ida y vuelta Freitas atrás Garces Guaman mete el cambio de frente nuevamente para buscar la primera salida con Freitas lo complicó demasiado pelota fuera lateral qué manera de perder una pelota en salida así Alianza ahora sí la modificación entre el Tuncha el Tuncha Rivera por Diego Dorregaray Diego Dorregaray el número 35 en la camisita se sorprende Dorregaray y los cambios de la U son porque están amonestados en la mayoría de casos han sido todos Dorregaray también para dar un poco de para refrescar para refrescar y hizo todo el desgaste es un muy chocador y el Tuncha está fresquito número de cambio universitario Gustavo el cuarto cambio le queda una ventana una ventana y una variante también vamos a ver quiénes le quedan a Bustos en el banco de suplentes a su lado bueno ahí vamos a Daniel yo te ayudo Gustavo acá calientan Celis, Arabia, Olivares y Guzmán correcto la pelota arriba intenta la U ahora buscaba que sorprender Edison Flores me parece saque y arco que favorece el cuadro de Alianza Lima Waterman arriba Dívene de esto primero trata de irse en el ato que ahora se fue por la derecha Guamanga Garces Arregui Freites la pelota que va sobre la ubicación de Richelagos mala la entrega ahora y la tiene la U defensa abierta va el Tunche arranca el Tunche va Rivera sigue Rivera la pelota de Rivera busca la falta Rivera lo marca Arregui ahí la pelota fuera y ahí salía que corresponde al cuadro de Alianza Lima lo buscan a Waterman primero Corzo que partido que se metió Corzo ya Polo Richelagos Riveros la recibe Alianza ahora por intermedio de Costa engancha Costa va para adentro sigue Gabi Waterman Riveros de punta y afuera muy agotado Arregui muchachos si el despliegue ha sido enorme ahora si se le nota bastante bastante exhausto creo que creo que la U ya se volvió ya se hizo fuerte atrás ya los pelotazos no le están no le está haciendo daño a la U así que es muy difícil que sin sin una sin una jugada como te lo dije sin una sin un chispazo por ahí una jugada va a ser muy difícil que Alianza pueda emparejar la situación Costa Guamán luego les pregunto luego les consulto ustedes que son los que saben listo ¿cómo podría empatar Alianza? Dani se viene Juliel Celi muy bien gracias a ver en juego creo que no hay alternativa creo que lo único que le quedaría Alianza es la pelota parada no creo que además la U está refrescando bastante bien el equipo te diría el Tuncho Rivera con espacios es muy peligroso y Alianza está muy jugado muy volcado ¿y qué tendría que hacer Universitario para sostener este 1-0 y por qué no ampliar la diferencia que la marcadora? está manejando con tranquilidad los hilos del partido vamos va con la pelota Flores ahí está ahí son Flores sigue Flores Polo no se apura Polo se desprende Pérez Gález tiró el centro atrás la pelota no le llegaba el Tuncho Rivera el rechazo largo buscaban a Barcos enorme partido de Riveros también enorme la pelota que venía por la derecha está bien posición adelantada Flores me parece que Alianza o una pelota parada o alguna genialidad de alguna individualidad después lo veo complicado lo veo muy cuesta arriba Barcos Lagos Costa pelota fuera señores el lateral que favorece Alianza Lima ahí aparece el Gabi Costa pero perdió sorpresa el lateral Fruites corta bien Pérez Gález señores intento universitario Marca Costa sale bien al piso el Tuncho Rivera Sarabia desde esta posición todo balón yo también de acá de la cabina Garces todo balón pasa nada Sarabia Freites al medio no recibía nadie la tenía Murrugarra la recibe Calcaterra Pérez Gélez ahí está Martín Pérez Gélez trepa Polo balón que viene para él la saca la gente Alianza como puede Waterman pero nadie le pasa la línea Sanelato arranca Sanelato baja cabanilla sigue Sanelato levantó la vista Sanelato ¿y quién le pasa a Sanelato? para que se pueda forzar el ataque los de arriba Guamana es bueno es normal es normal el desgaste tienen un hombre menos encima no o sea es normal Lagos la pelota arriba Corzo con golpe de cabeza Polo ahora el complemento de Pérez Gélez Flores hacia atrás la recibía Calcaterra tiene un salvavidas un respirador artificial ahora la O cuidado al fondo es rojo ¿qué dice Aro? no deja seguir la jugada ¿nada? se mueve loco todo el banco de la U extraño me pareció que fue nada quiero verla otra vez pero me parece la pelota arriba va Waterman va Waterman y el empate Waterman señores sigue Waterman increíble la defensa universitaria la gente universitaria no lo puede creer señoras y señores por la jugada anterior ahí está a ver sí es falta es falta escúchame es falta en cualquier otra situación es falta por supuesto efectivamente es oportunidad manifiesta de gol es tarjeta roja fuera del área con disputa o sin disputa de balón y acá reclama la gente alianza penal no buena está con los brazos atrás están revisando lo de la jugada porque la verdad que es roja Busto le dice a sus jugadores que se vayan que él va a reclamar que se iba en línea recta al arco si aparte si no pasaba esa situación era gol un poquito eso como hablamos y como decía en mi opinión es oportunidad manifiesta de gol va dirección al balón número y posesionamiento de jugadores distancia al arco y control del balón se pueden dar esas cuatro condicionantes para que Diego Aro pueda sancionar la falta y por ende la expulsión del delaquero se iba recto al arco y obviamente si hay infracción por más leve que sea es roja si es cierto ahí conseguimos creo que me parece si es oportunidad manifiesta de gol o sea falta de Sarabia es roja si me parece 41 minutos van a trazar líneas antes de de llamar a Aro para que haga una revisión claro de llamar a Diego Aro Sarabia que camina de un lado a otro y se lamenta ahí está escúchame lo colota al arco ahí le pica el balón le pica el balón y lo obstruye pues se interpone en el camino de Rivera se interpone en el camino de Rivera como un obstáculo vamos a ver están tirando líneas ahora si comienzan yo quisiera preguntarle a Winston que cuál es o sea yo creo como siempre y he estado dentro de una cancha me parece que lo de Aro puede pasar que no viste puede cerrar de repente en una apreciación pero me parece que todo está el bar y aparte ahí está claro va a revisar es roja un poco lo que comentaba Eric hace momento y sin bar yo expresaba de que es una oportunidad manifiesta de gol fuera del área con disputos sin disputa es tarjeta roja lo va a expulsar lo va a expulsar no además siempre que llama el bar además lógicamente con la cantidad de cámaras lo ha marcado bien con la norma explícita Winston pero si es roja se tendría que ir para Aro no está claro si hay dominio de balón pero para Aro quizás en todo caso lo que podría entender él que de repente el jugador de la alianza que me parece que es Guamán el que cierra ahí al final exacto Guamán que podría ser no definitivamente que fuera de juego no hay 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 el jugador de la U tiene el control ahí te pregunto lo que están dilucidando es si es el último hombro no exactamente ahí está es roja claro se va expulsado con VAR era imposible si se vaya si es dominio número de defensores distancia ahora la cuestión es esta Alianza ya hizo todos sus cambios en 2021 tapó barcos tiene que ser expulsado y tiene que salir un jugador de Alianza en 2020 Alianza se quedan con dos jugadores en 2022 perdón tapó barcos ante Ayacucho claro vamos a ver si lo repito y tapó bien ese día se va a poner los guantes me parece se va a poner los guantes de barcos ya está sí la camiseta ya lo hizo antes sí ciertamente y todavía no se hace el cambio y Uriel Celi y por ahí son flores bueno vamos a ver qué partidos para complicados estos tantas cosas que pasan se retira Sarabea del campo el fútbol el fútbol tiene estas cosas no es una es de un minuto otro puede cambiar el partido completamente ah Freyte sí se está poniendo la casaquilla si Barco se la pone estarías perdiendo un hombre de ataque cuando tienes que ir a empatar el partido ¿no? y quizás una pelota parada por ahí sí quien te dice el fútbol lo tiene todo alguna vez también tapó en Alianza a Waldir Sáenz en una Merconorte claro bueno vamos a ver señores todo esto cuando el cronómetro marca 44 minutos 44 minutos y seguramente vamos a jugar seguramente va a haber un tiro al arco cinco minutos por lo menos seguramente van a patear al arco no creo que no 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 el último portero expulsado en Alianza Lima había sido Ángelo Campos ante Ayacucho al minuto 93 que el año 2022 en octubre el 25 de octubre el día que se la pone Barcom sí señor muy bien tenemos un jugador claro definido a lo largo de este partido está muy difícil entre Polo y Edison me voy a terminar quedando con Edison porque tiene una claridad excepcional sí me quedo con Edison pero gran partido de Andy Polo y lo de Aldo Corzo es es fundamental lo de Rivera me gustó muchísimo también si escucho Jorge Fosati hacía la mague ya de retirarse porque este minuto generalmente se retira al estadio pero ha decidido acabarse de verse el penal obvio obvio el penal no el tiro libre el tiro libre perdón el tiro libre lo que pasa es que el partido no está cerrado todavía el partido no está cerrado todavía puede universitario aumentar o por esas cosas del fútbol lo puede empatar Alianza también ocho minutos y no entra Zelli todavía ocho minutos más o sea falta bastante partido vamos a ver Flores frente a la pelota Flores frente a la pelota vamos a ver ahí está Benzo la tiró arriba afuera saque de arco señores que favorece Alianza Lima Daniel ahora sí se retira el comando técnico de la selección en caso cuando la U las últimas dos veces que la U ganó las tres primeras fechas fue ganador de la apertura en el 2020 2002 correcto gracias la pelota arriba Alianza juega con nueve elementos todos expulsados en este compromiso el segundo el portero Saravia la iba teniendo Sanelato Guamán la pelota larga ahora la buscaban a Waterman Cabanillas Saltaba Richie Lagos golpe de cabeza por parte de Di Benedetto Flores lo buscaron a Calcaterra la salida de Guamán ahora Lagos para arriba para arriba dicen sus compañeros Waterman que buscaba Sanelato ahora Cabanillas que pifea el rechazo la tiene Gaby Costa la barca ¡Gol! 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 ¡Gol y Lanzo Livas! Lo habíamos dicho Cualquier cosa podía pasar Y con dos hombres menos Apareció Quien es El pirata El capitán Hernán Marcos Para poner toda su clase Toda su jerarquía Y esa acción de fuego Ponerla adentro Y decretar el empate En el marcador En dos minutos de tiempo adicionado Alianza Lima 1 Univerocitario de deportes 1 Una picia en el rechazo De Cabanillas Gaby Costa la manda a zona de peligro Y anticipa muy bien Barcos A Andy Polo La verdad que sacó todos los galones El fútbol los regala este tipo De situaciones, van a tirar líneas Me dice de todas formas en el bar Lo están revisando Pero increíble ¿Cómo puede ser el fútbol así? Barcos no tuvo Nadie le esperaba Barcos no tuvo casi trascendencia En todo el partido Y en una jugada Tenía un poquito de bola Les dije Escúchame Y en una jugada Se puso Como se dice El salvador de Alianza ¿No? Porque si este partido termina así Es el salvador Y es un puntazo para Alianza Cierto Realmente de verdad Mira la cara de Brito lo dice todo Con dos meses Desencajado totalmente Han ido a buscarlo ¿Qué reclama Universitario Deporte? Offside Offside Cuéntame Están trazando líneas Es cierto En el bar están trazando líneas Están en comunicación con Diego Aro Estamos a la espera de ese detalle Pero Gustavo ¿Cómo está el banco? Bueno El banco de la U Se lo gritaron Los hinchas de Alianza Con todo Golpeando la parte de arriba Del banco suplentes Fabián Bustos Muy desencajado Pero dijo hace un rato Para mí Offside Se lo dijo Diego Aro Bueno Vamos a ver Vamos a esperar A ver qué decide el Vara Están hablando Se están comunicando Con Diego Aro La va a ver Ok Offside Offside cobró Aro Es que ¿Te acuerdas? Decíamos Están trazando líneas Yo quería ver la toma lateral Finalmente termina cobrando El offside Y es saque de meta Le tiran cosas a la gente de la U En el banco Qué final del partido Quiero verla Igual quiero verla Ahí está Ahí está Mira, mira Es milimétrico Es milimétrico Es muy finito Es muy finito El brazo Es muy fino Es muy fino Pero el brazo No, no El brazo no puede ser Porque los brazos No son considerados La manga La manga Es la manga Se da la variante Sale Edison Flores Entró Juri Elceli Después de aproximadamente Unos 6 minutos Sí Y vamos a jugar 8 minutos Creo que esto se va a extender Por lo menos 3 más Lo que se demoró En la revisión del gol Bueno, ahí está Brito Sigue 1-0 el partido Lo que es cierto Es que tenemos Un gran partido En este clásico Que hasta el final No termina Definiéndose Offside Dos expulsados Queda todavía ¿Cuánto más? A ver si nos confirman A ras del campo Camila Gustavo ¿Cuánto más Terminan dando? Porque esos 8 Se tienen Eso lo van a marcar Cuando estemos viendo A los 8 minutos Sí, por ahora No hay comunicación Entre Aro y el cuarto Pero el cuarto Está tratando De buscarle la mirada Justamente Para poder tomar Una determinación La manga Te deja en offside De verdad A ver Reglamentariamente Es fuera de juego Reglamentariamente Es fuera de juego Bueno, vamos a ver Y Aro Y el juez de línea Cobraron absolutamente nada Ese es un offside Que en la cancha Eso no se ve Eri Por supuesto Eso no lo pueden ver Eso es lo que yo Hay veces Digo, ¿no? Esas cosas El espíritu de la norma Exactamente Ya Quedaron atrás El tema del espíritu También del fútbol Que en realidad Esta cosa tenía De que hay veces Podíamos quedar En polémicas Bueno, vamos a ver Ahí tenemos la repetición Ahí está la reiteración Síguelo Hernán Síguelo Hernán Quédate con el último Hombre de universitario No, no Pero ahí no sale El balón todavía, ¿no? Esperate Es que bueno Tendrían que darme El cuadro Donde sale Sí, porque termina Polo adelante de él Y termina como que Pareciera que no Bueno Aquí ataca Alianza Todavía tenemos clásicos Señores Cualquier cosa puede pasar Para uno O para otro Aquí viene el servicio La pelota arriba Riveros con golpe de cabeza Y Benedetto Cabanillas Cortaba Guamán La tiene Costa La tiene Costa Estira el balón Viene al centro De San Elato Ahora Arriba intenta Arregui Arregui Una chalaca Para meterla Dentro del área El complemento En el rechazo Por parte de Martín La U ha sostenido Dos minutos más Vamos a ver Hasta los nueve minutos Nueve minutos adicional Se jugaría Hay falta Se vuelve loco Gustos Y le piden Y le piden a Freites Que él patee El tiro libre Vamos a ver Va Freites Que está actuando De arquero Va Freites Que está actuando De arquero Va a venir El servicio Largo Todo La U se defiende Todo Alianza En ataque Señores Va a venir Freites Va a tirar El servicio La pelota Arriba Demasiado largo La pelota Fuera Saque de Arco Que favorece Oliver Rositario Se va a acabar El clásico Ahora hay una cuestión Bien curiosa Porque estuvo bien Restrepo En la decisión De que Barcos No tape Porque tenía La posibilidad De ataque Pero el fútbol Nos da Este tipo De escenarios Bastante impredecibles Y aquí va Oliver Rositario Con Calcaterra Yuriel Selly Calcaterra Y el cambio De frente Andy Fuelo Para que pase El tiempo Señoras y señores Aquí va Andy Polo Va Polo Sigue Polo Pérez Guedes Arrigue no puede más Va para adentro Pérez Guedes Le pegó al arco Bien Muy bien Bien Freites A dos tiempitos Aprobado por el helado Bien Bien detrás del balón Ojo Detrás del balón Se quedó con el servicio Y ahora va Selly Y ahora va Selly Y ahora va Selly Y le pegó Increíble lo que se perdió Selly Es impresionante lo que se perdió Selly O sea Increíble Con Freites en el arco No puede fallar Y recién ingresado Y recién ingresado Son nervios La verdad Increíble lo que acaba de fallar Bueno señores Hay final del partido Hay final del partido Ha ganado En el clásico Del fútbol peruano Universitario de Deportes Por 1-0 Alianza Lima Y usted lo vivió Y usted Lo gozó Y usted lo sufrió También por supuesto A través de L1 Max Ha ganado Universitario Con 2 hombres de más Alianza termina el partido Con 9 jugadores Hubo un gol Anulado Hernán Marcos Hubo un gol Debajo del arco Que se lo termina Perdiendo Waterman Y sobre el final del partido También la posibilidad De Yuriel Selly Alianza tuvo que improvisar A Freites Como golero Luego de la Expulsión Del portero Sarabia Y todas las circunstancias De este partido Que hemos vivido A través De la señal De L1 Max Ha ganado Universitario Por 1-0 Aquí en el Estadio Nacional Y ahí se van Y ahí se van retirando Los protagonistas Del partido Tanto los jugadores De Universitario Como los de Alianza Y por supuesto También La eterna arbitral De este compromiso O el cuarteto Si sumamos Al cuarto oficial La gente La gente también Se va retirando De las tribunas Con cierta Tranquilidad Más allá De la bronca Que le da A todos los hinchas Alianza Lima Que han venido Este compromiso El hecho De que se van Si los tres puntos Pero creo que al final Al final Al final de todo Creo que también Destacan un poco El despliegue Que han tenido En el terreno Vamos con las notas A nivel de campo Aldo Aldo ¿Cómo te va? Gracias por los minutos Con L1 Max Felicidades por el triunfo Que partido Que tuvo de todo ¿No? Si, si Un partido Bastante duro A ver Hay que ser sinceros Creo que hicimos Un partido Hasta el metro 35 Luego hay cosas Por mejorar No, no Tío la verdad Estoy contento Porque hemos ganado Hemos ganado clásico Como hoy igual Con un Con algo de Amargura Por cómo se ve el partido Porque Venimos haciendo algo bien Y bueno Hoy día no No se mostró Pero bueno Lo más importante Es que ganamos El equipo tiene experiencia El equipo Hay partidos que se van a ganar bien Otros mal Gracias a Dios Hoy se ganó bien ¿Hoy sientes que lo ganaron bien? Que lo ganamos Que es lo más importante No sé si lo ganamos bien Pero si lo ganamos Hay que mejorar Pero bueno Estamos por un camino correcto ¿Qué te dice la estadística? Que la U de visita No pierda en la alianza Desde el 2018 No, es una linda estadística Como te digo Hay que Bueno Son estadísticas Nosotros estamos pensando En el campeonato Pero bueno Así por el camino Como te digo Hay que mejorar Pero bueno No somos muy contentos Porque ganó la U Déjale un mensaje Al hincha Crema Que ha visto el partido Por el L1 Max El triunfo Crema No, nada Decirle al señor U Que celebren hoy día Ganamos Pero el lunes ya Hay que pensar en este melgar Muchas gracias Gracias Aldo Bien, ahí estaba la palabra De Aldo Corzo Entonces con Gustavo Peralta A nivel de campo El capitán de universitario De deportes Vamos a seguir Con más notas Por supuesto A nivel de campo Ahora le toca el turno A Camila Zapata Así es Estamos con Renzo Garcés Renzo Pero qué desgaste Qué partido duro Lo explicaba muy bien Aldo Corzo Sí, sabíamos que iba a ser difícil Lastimosamente No pudimos rescatar Aunque sea un punto Vinimos a ganar Pero dimos todo Creo que estamos Por buen camino Esto recién empieza Nos duele mucho Pero hay que seguir pensando En lo que viene ¿Por dónde pasa la derrota? Y creo que Pequeños detalles También nosotros Pudimos anotar Tuvimos algunas ocasiones Pero lastimosamente Eso no se concretó Pero Como digo Dimos todo Y eso nos deja Un poco tranquilos Se puede valorar Esa entrega ¿No? Con nueve hombres Lo dejaron todo al final Sí Este equipo refleja Que en cada partido Por más que El resultado Siempre va a dejar todo Y se ve la unión El equipo Así que estoy muy orgulloso De este equipo Un mensaje al hincha Que seguro No va a ser una noche fácil Pero que Puede confiar en un equipo Seguro ¿No? Que hoy lo dejó todo Nos duele mucho Esta derrota Más en un clásico Pero Pero creo que el hincha Se vio identificado Con cada uno de los jugadores Que ha entregado todo Así que Como digo Este es el inicio Vamos a seguir jugando A muerte cada partido Y así que Nada Feliz por Por mis compañeros Y por el esfuerzo Bien Gracias Renzo Ahí estaba la palabra De Renzo Garcés Por supuesto El jugador De Alianza Lima Señores Vamos con la rep Ahí está Ahí está Es la manga Es un offside De VAR Efectivamente Es fina Es muy fina Esa no se la Puede reclamar No Efectivamente Son jugadas Que solamente Resuelven La tecnología Y esta es una de ellas Bueno vamos a ver Entonces en estos momentos La jugada Por supuesto La jugada del partido La acción del tanto ¿No? De universitario O de deportes Para el 1-0 Finales del compromiso Acción del primer tiempo En donde Se genera La primera oportunidad De gol Para universitario De deportes Bueno el tanto de concha Es una gran El tanto de polo Que llega a través de concha Eso me refería Porque se tira por banda Ojo que la U pierde ¿No? Con la salida de concha Mucha vinculación Mucha seguridad Con mucha tenencia Y luego Comercial y regresamos señores Estamos en vivo Del estadio nacional A través de L1 Max Ha ganado el clásico Del fútbol Perón universitario Por 1-0 Pausa Volvemos Te apuesto sabe que la pasión Por el fútbol Está en todas partes Y en cada lugar Tiene un nombre diferente Unos la llaman Garra Fuerza Furia Y otros Corazón La pasión lleva nombre De ciudades Guerreros Escritores Héroes Y poetas Aquí hay pasión Desde el nivel del mar Hasta las alturas Toda esa pasión Hoy se llama Liga 1 Te apuesto Estamos comprometidos Con la selección Y ahora también Con la Liga 1 Te apuesto Tu pasión En todo lugar Todo listo Para dar El pitazo Inicial Buscando la cabeza De mano Atención Que fecha Grau La pelota Dentro de un alto Liga 1 Te apuesto Fecha 3 Atlético Grau Versus Unión Comercio Lunes En vivo Y exclusivo L1 Max Me gusta Activa el modo Betano Con nuestro bono De bienvenida De hasta 500 soles Betano El juego Comienza ahora Liga 1 Te apuesto Fecha 3 Los chancas Versus ADT Domingo El pitbull Y exclusivo L1 Max Me gusta A mi me gusta La gente La pasión Las tribunas Me gusta L1 Max El canal número 1 De fútbol En el Perú Contenido en vivo Y exclusivo Me gusta Súmate Estás convocado Domingo Liga 1 Te apuesto Los chancas Versus ADT Sport Juan Cayo Versus Cusco L1 Max L1 Max Me gusta Transitamos Circulamos Evolucionamos Fuimos Nos movemos Cambiamos Nos conocemos como Liga 1 Max Ahora somos L1 Max L1 Max L1 Max L1 Max Cambiamos No podemos Evolucionamos Existimos Necesitamos Ya sabes Somos L1 Max Y me gusta Y me gusta Blider Una historia llena de premios Y récords logrados Y con más de 60 años De experiencia ¿Qué? ¿Pensaron que estaban hablando de mí? No Ese es Betson ¡Sí, vamos! Regístrate y juega Betson Una apuesta hace la diferencia Bueno, vamos a hacer un repaso del resumen de lo que fue este partido Digno Clásico Digno Clásico tuvo todos los condimentos necesarios Y que arrancaba de esta forma Diego Aro, que ya hablaremos de su participación Winston Y aquí El tanto de Universitario de Deportes Que bien entiende El movimiento que tenía que hacer Andy Polo Porque corre derecho al espacio Para que De concha para Edison Edison en primera Y que Andy defina absolutamente a placer Ahí recibe con borde externo Concha Aguanta y descarga Con Edison que estaba libre Para recibir finalmente Le hace la descarga a Andy Y Andy Hace lo que corresponde La verdad que Andy Define bastante bien Pero Sarabia Tuvo un déficit ahí Por cumplir con su palo Precisamente Luego Esta pelota parada Del Sebastián Rodríguez Que se estrellaba en el palo Peligrosa, Eric Sí, claro Esa jugada Donde entrar Era un golazo Porque estuvo Porque la distancia Era bastante Bastante grande Y luego Esta es la bisagra del partido Me parece que Esa es la bisagra Esa es una irresponsabilidad Total de Ramos Total De verdad Por el tema De que los deja En inferioridad numérica Su equipo Termina Dejando todo el esfuerzo Que estaba haciendo Alianza Por remontar el partido Realmente De verdad Es una charla Seguramente Va a tener una charla Bastante dura Muy intensa Con Ramos Y este es el gol Que erra Es impresionante Lo que falla Waterman Que me hizo acordar A la que falló El señorito Aguirre En el año 2008 Así justo lo acordábamos Es una buena analogía Es una buena analogía Y aquí Lo de Sarabia Que si era roja Lo llaman Como corresponde Del VAR A Diego Aro Y Se rectifica En la decisión Así era roja Por oportunidad Manifiesta de gol Algo le dice Sarabia Pero la verdad Que no hay demasiado Que de aquí Viene un gol anulado De VAR Y esto sí Lo decíamos todos Era un offside De tecnología De VAR Y finalmente Para eso está Para eso está Es la manga La que está adelantada De Hernán Barcos Sufrió El partido universitario Sufrió enormemente Para sostener el resultado Algunos de los cambios Lo complicaron Porque a ver Concha Si bien no estuvo Demasiado fino Participa en el gol Te da mayor tenencia Y demás Bueno El placer de siempre De haber estado Con todos ustedes En este super clásico Del fútbol Peruano De L1 Max Hasta la próxima Nos vemos Gracias Buenas noches para todos Chau chau Muchas gracias Transitamos Circulamos Evolucionamos Fuimos Nos movemos Cambiamos Nos conocemos Como Liga 1 Max Ahora somos L1 Max L1 Max L1 Max Cambiamos Nos movemos Evolucionamos Existimos Te necesitamos Ya sabes Somos L1 Max Y me gusta Y me gusta Y me gusta Chau chau Estudicen You